...que no quieren perderse ni uno de los temas de nuestro programa. Pero antes lo he dicho así, muy rapidito, y es que están, por favor, un plano de nuestro público, porque es que se lo merecen, se lo merecen. Están todos y todas guapísimos, amigos y amigas de la capa, de Valladolid, de Palencia... ¿Tiene usted el micrófono? Muy buenas tardes. Usted concretamente viene representando a Palencia. Bueno, vengo representando a las dos. Bueno, a Valladolid y a Palencia, pero a Palencia también, ¿no? A Palencia también. ¿Saben si los amigos y amigas de la capa están en toda la comunidad? ¿Tienen representación en toda la comunidad? Sí, 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 y a nivel nacional también. Y a nivel nacional. ¿Y esto de cuándo data? Esto, bueno, pues yo, la noticia que tengo de hace más de 20 años, que hay asociaciones ya a nivel nacional. Madre mía. Bueno, pues nos parece fenomenal. Conoceremos más y mejor la Asociación de Amigos de la Capa. Y de amigas, por Dios que no, no quiero yo. Además, aún están las cosas con el lenguaje y la igualdad y todas estas cuestiones. Bueno, gracias, ¿eh? Por estar con nosotros y compartir esta tarde. Vamos con nuestro compañero Fran López. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, Fran. Buenas tardes, Blanca. Oye, muchas gracias. Muchísimas gracias por recibirnos. Qué actriz importante. Importante es esto. Estamos en el hotel AC de Palacio de Santa Ana, ¿no? Así es, en un sitio grande para una actriz grande, como decimos. Y decíamos que vamos a hablar de teatro, Blanca, porque de teatro, su vida, digamos, ha estado marcada por ese teatro desde que comenzó con su padre de muy pequeña, con aquella obra matajar. Me imagino que ha pasado muchísimas cosas, pero siempre ha estado ligada al teatro, aunque haya hecho también televisión, cine. El teatro, me imagino, que es una parte muy importante de su vida. ¿No es así, Blanca? Oye, no me llames de usted, me puedes llamar de tú. Vamos, como quieras, pero que no hace falta. Sí, el teatro es mi vida, es mi vida. Y la verdad es que si no fuera por estos hoteles, que para mí es como llegar a mi casa, venir a los hoteles de Antonio Catalán, porque es un respiro. Yo necesito ir al gimnasio, necesito desayunar bien. Y tienen unos hoteles que son como unos conventos, que es donde yo me refugio, en Nayarit, por ejemplo, hay uno precioso, en Granada hay otro precioso. Me imagino que... Parece que se ha sido publicidad de Antonio Catalán, pero no, es que la verdad... Ese periplo, Blanca, yo creo que... Estoy todo el día en la calle. Que está muy bien viajar, ¿no? Y es lo que le ha traído a Castilla y León, que es lo que hablamos del teatro. De gira, de gira. Precisamente estamos un poco de gira y el teatro es lo que le trae hasta nuestra tierra, hasta Castilla y León. Las ciudades son ciudades como Salamanca, Burgos, Ávila y también Valladolid. Para presentarnos esta obra, Blanca, monólogos de Hillary, que luchan un poco contra la violencia de género machista. No sé si, Blanca. Sí, hoy tenemos el estreno en Valladolid, a las 8, en el Teatro del IBEX, a las 8 de la tarde y mañana también. Así que, venir, que os lo vais a pasar genial. Es que es súper cañero. O sea, el monólogo es la leche. Es canto, luego la sacoa que canten ellas. Hacemos ejercicios de relajación, hacemos unos ejercicios que están diseñados por una especialista en malos tratos, que sin entrar a ningún tipo de catarsis, son unos ejercicios de escoger algo del pasado que te esté molestando, un evento, una persona y que ya no te sirve más en tu vida. Lo dejas en el pasado. Luego te vas al presente y, ya liberada, vas a comerte el futuro. Por ejemplo, el monólogo, que son 35 minutos o 30 minutos, es un monólogo de una mujer que es Hidari, que se está intentando buscar. Vamos, no, que lleva buscándose un montón de tiempo y que no consigue encontrarse. A pesar de haber triunfado profesionalmente, cree que hay otra vida mejor y tiene que luchar por ella, se refleja un poco quizá ese maltrato a lo mejor de la vida en referencia a ella y quiere buscar, quiere cambiar. Y esos pensamientos son los que se transforman en los personajes a través de los que fluye la obra. Los que le hacen un poco de diablo decidir sí, decidir no. Es la autoestima. O sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estamos en el mes de la violencia de género. Así es. Porque hay muchas mujeres calladas entre cuatro paredes, en las cuales me incluyo, que no se atreven a decir, necesito ayuda. Que no creen que se merecen nada mejor. Y yo estoy aquí humildemente para decirlas, oye, que si yo he salido de una situación paralela, a lo mejor no exacta, tú también puedes. Y que la sociedad hace, bueno, hace lo que puede. Pero tú puedes hacer muchísimo por ti misma. Que puedes conseguir ayuda del ayuntamiento. Que hay centros de acogida. Que lo principal, Fran, es aceptar y reconocer que uno tiene un problema. No decir, no, no, es que él realmente me quiere mucho. No, ya verás cómo mañana va a cambiar. No, si realmente no es su culpa, porque es que yo le provoqué. Dar voz al problema y reconocer que realmente existe ese problema. Y a veces no necesitas otra persona. A veces tu peor enemigo eres tú misma. Que en el caso de Hillary, ella se levanta y se acuesta con su enemigo. Pero en este caso el enemigo lo tenemos todas y todos. Porque si tú dejas que alguien te hiera, es porque eres vulnerable. Le estás dando permiso a otra persona. Alguien con una autoestima lo suficientemente fuerte no permite que nadie le maltrate. Además, Blanca, al hilo de esto, dice que el teatro y en concreto esta obra ayuda mucho a mejorar esa autoestima de la persona. Me imagino que como actriz es poner en práctica ese valor. Y como actriz también será muy difícil que eso funcione. Es decir, es un poco una responsabilidad. Es mucha responsabilidad. Es mucha responsabilidad cuando yo las voy guiando, porque bueno, me he entrenado para hacer este tipo de ejercicio con esta psicóloga, con Carmen Peruete, que es además una gran amiga. Yo no me puedo permitir que nadie entre en un terreno que yo no pueda controlar, en una catarsis o algo. Entonces, cuando se me emocionan, yo no sé qué hacer. Nada más que lo que instintivamente un ser humano hace, que es abrazarlas. Y se sienten muy queridas. ¿Y alguna vez Blanca en el teatro en todos estos años que lleva? Porque esta parte, esta obra de teatro de la que hablamos, los monólogos de Hillary, tienen una parte muy importante que es ese vínculo con el público, la intervención del público. Claro. ¿En alguna ocasión se había encontrado con una situación similar en la que, digamos, la relación espectadora-actriz sea tan cercano, tan paralelo, prácticamente van de la mano? ¿Se había encontrado alguna vez en una situación así en la que el vínculo con el público era tan real, tan directo? No entiendo muy bien la pregunta. Es decir, este monólogo, decíamos que tenía varias partes, entre ellos el monólogo y esa unión con el público que intervienen y ustedes les ayudan, junto con la psicóloga. ¿Se había encontrado alguna situación similar en una obra de teatro, quizá porque la actriz y el actor tienen mucha relación con el público, pero quizá no tan directa como ocurre en esta obra? No, hombre, no, no, porque el teatro, y esta es la magia, la singularidad de este programa, es que el espectador se queda como espectador, aquí el espectador participa. Nosotros, Barola Producciones y mi compañía, desde Educación con Lucía Figar, hasta con María José Pérez Cejuela, con la Comunidad de Madrid, con Mujer, y en Galicia con la Junta, hemos empezado a hacer este teatro interactivo. Por lo tanto, es totalmente distinto. La magia la sienten ellos al subir al escenario. Si no, no, claro, porque la gente va, se sientan en la butaca, mira y se va a su casa. Aquí siempre es distinto porque siempre estás, o sea, es un programa para ellas. Yo salgo a ellas, yo no salgo de actriz. Eso es, dime Cristina, me comentaba. Sí, pues que tenemos que marcharnos ya, que agradezcas a Blanca que nos haya cedido parte de su tiempo. Vamos a recordar el lugar y la hora para que los que quieran acudan. Muy bien. Eso es, Blanca, simplemente agradecerte tu presencia en nuestro programa en Somos Así, que vaya muy bien esa obra. Muchas gracias. Ese vínculo que el teatro ayude a las mujeres a luchar contra la violencia, y eso sí, recordamos las fechas y los lugares en los que podemos ver esa obra para que todas y todos vayan a verte. Blanca, ¿cuáles son esos lugares? Hoy, en Valladolid, a las 8 en el Teatro de Libes, y mañana también en el mismo sitio, a la misma hora, a las 8 en el Teatro de Libes, y luego ya voy por la Comunidad de Madrid, que pueden mirar en mi página web. En la página web se pueden informar de todos los lugares. Gracias, se nos ha terminado ya. Hoy y mañana, 8 de la tarde, Auditorio Miguel de Libes, un besazo enorme. Vamos a cambiar de tema, de registro, vamos a hablar de las viviendas, por supuesto, sin olvidarnos de nuestra Comunidad de Castilla y León. Escuchan y vean la siguiente noticia. La compraventa de viviendas se redujo en Castilla y León durante el pasado mes de septiembre casi un 12%, hasta las casi 1.800 unidades, respecto al mismo mes del año 2009, cuando fueron casi 2.000. Este aumento ha sido ligeramente superior al registrado por el conjunto nacional. En España, la compraventa de viviendas se redujo un 4,1%, hasta un total de 36.000 operaciones, de las que más de la mitad se realizaron sobre viviendas nuevas y el resto sobre inmuebles de segunda mano. De esta manera, las operaciones de compraventa bajaron en septiembre, tras 8 meses de subida. Un ejemplo de ello es agosto. En este mes, subieron casi un 30%. Son los datos con los que nos hemos despertado esta mañana y de los que nos ha informado el Instituto Nacional de Estadística. Bueno, gracias a nuestros compañeros. Vamos a las 6 y 12 minutos con nuestros contertulios. Tiempo y hora de tertulia para los que pido, como siempre, un fuerte aplauso. César Hernández, Jesús Fonseca, Aurelio García y Francisco Heras. Tomen asiento, caballeros. Bueno, me alegro de verles. Vamos a hablar, si les parece, de educación. Va a ser el tema de los próximos minutos. Eso sí, vamos primero a mostrarles un reportaje, como siempre, que nos centre en el tema. El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, anunció ayer, en León, que el gobierno convocará una mesa de padres y madres para que los tutores de los estudiantes tengan una actitud activa y participativa. De este modo, se pretende conseguir una implicación mayor de los padres en la formación de sus hijos, una decisión que no ha sido bien recibida en algunas comunidades, como la Valenciana o la Comunidad de Madrid. Y hablando de educación, resaltamos la polémica que ha vuelto a surgir sobre la asignatura Educación para la Ciudadanía. La Junta de Andalucía ha sido quien ha puesto en guardia a muchos padres objetores al alertar de que al menos 13 autonomías utilizaban el mismo libro que en Andalucía tildan de adoctrinador. De este modo, muchos padres y plataformas ciudadanas revisan al milímetro los manuales que estudian sus hijos. Y es que, si bien la batalla jurídica contra la asignatura la cerró el Tribunal Supremo al negar la objeción de conciencia en varias sentencias, sí permite objetar sobre los contenidos cuando no se respete la neutralidad ideológica. En concreto, el alto tribunal aseguraba que se vulneraban los artículos 16.1, en el que se garantiza la libertad religiosa e ideológica, y el 27.3, que otorga el derecho a los padres para que sus hijos reciban la formación moral y religiosa de acuerdo con sus convicciones. ¿Qué opinan de todo esto? ¿A doctrina el gobierno a los jóvenes? ¿O son los padres los que no se involucran lo suficiente en su educación? Bueno, pues así están las cosas. Y luego hablaremos de asignaturas también, ya viejas conocidas sobre el terreno, la asignatura de la ciudadanía. Celso. César. César, perdona, como profesor. Es que claro, tengo también a Celso. Ya, ya. Perdone usted. Nada. Pues me parece algo fundamental que los padres se impliquen, porque es su obligación, de manera extraordinaria. Y luego vamos a hablar de ese otro tema, que es que está muy condicionado. Yo creo que la selección, por ejemplo, de textos, no vamos a poner una censura, en absoluto, pero la selección de textos tendría que ser consensuada, no con las APAS en general, sino con una asociación de padres o una selección de padres que entiendan de eso y que digan, ¿nos parece adecuado? Porque en matemáticas hay poco problema. En historia, en muchos lugares, hay muchos problemas. La enseñanza de la filosofía, de un lado a otro, puede distorsionar, cambiar las directrices de toda una generación. Y no digo ya de eso que vamos a hablar. Es decir, los padres tienen que implicarse de una manera extraordinaria y estar pendientes. Pero los padres no se han implicado siempre. Bueno, vamos a circuncibirnos de todas maneras en nuestra comunidad, en Castilla y León, pero en general los padres, Jesús, no se han implicado siempre en la educación de los hijos. No digo en estas últimas, estos últimos años o décadas, pero en general, ¿no han tomado siempre la voz cantante en la educación? Al revés, al revés, Cristina. Al revés. Cristina querida, yo creo... Jesús querido. ¿Cuánto ansiaba verte en esa silla, sentada? Pues mira, yo creo que la tendencia de los padres en España y en Castilla y León, que ha sido, yo pago para que eduquen a mi hijo y, bueno, realmente, encima que les pago, pues que me lo eduquen, ¿no? No se ha tenido del todo conciencia de que los padres son esenciales en la educación de los hijos y, sobre todo, que donde más se educa es en casa. Yo siempre he creído que quien educa es la familia y quien educa son los padres. Entonces, el Estado instruye. A mí me gustaba mucho aquello de la Tercera República, el Ministerio de Instrucción Pública. No sé cómo nos se le ha ocurrido al incomparable Zapatero, que resucita tantas cosas, haber resucitado ese ministerio tan republicano y... ¿Cómo era el Ministerio? El Ministerio de Instrucción Pública. Entonces, que... ¿Cuál era el contenido? Añadimos información, porque si son los de instrucción, los dejamos muy cómodos. Bueno, bien, instrucción de información. Pero, vamos, que sí, que corresponde al Estado instruir y corresponde, sobre todo, a la familia y a los padres educar. Y donde más se educa es en casa. Y cuanta más participación tengan los padres en la educación de sus hijos, en la universidad, en el colegio, en la escuela, pues tanto mejor. Lo tengo clarísimo. Sigo pensando lo mismo que te decía al principio. Creo que todavía hay muchos padres que creen que pagan para que eduquen a sus hijos. Craso, error. Aurelio García, miembro de la Federación de Padres por la Libertad de Castilla y León. Sí, por la Libertad de Educación, sí. Yo estoy de acuerdo con los planteamientos de los dos contertulios. Llevamos aquí... Con el ministro Gabilondo. Sí. Bueno, con el ministro Gabilondo veo un poco de contradicción en el planteamiento que ha hecho el vídeo. Porque hay un montón de padres que llevamos durante más de dos años luchando por un derecho, que es el derecho a educar a nuestros hijos, según nuestras convicciones, según nuestra ideología y según nuestra moral. Y hemos visto que el Estado se ha introducido en nuestra casa argumentando un derecho a la educación por parte del Estado, que no a la transmisión de valores morales y demás. Entonces, es verdad que el derecho que tienen los padres a educar a sus hijos es un derecho que es indiscutible, que es inalienable y que es innegociable. Pero junto al derecho también, efectivamente, hay una obligación. Que, por otra parte, me extraña que el representante del Ministerio de Educación, que ha estado intentando arrebatar este derecho consagrado por la Constitución, ahora venga a imponer o a salvaguardar la obligación que tenemos también los padres. Evidentemente, tenemos derecho y tenemos obligación. Claro, pero el señor Gabilondo, insisto, en León, hablaba de dar un mayor impulso a la participación de las familias en la educación de los padres y en la educación de los hijos. Sí, sí, sí. Vamos, que lo veo positivo. Estoy totalmente a favor de que los padres participen en la programación, en la elección de los textos, que tengan una mayor relación con el centro, con los profesores. Pero hasta ahora hemos estado discutiendo lo contrario. Básicamente, a nosotros lo que nos ha dicho desde el Ministerio, la consigna ha sido usted hable a sus hijos en el entorno de su casa, pero en el centro educativo, para eso está el Estado y está... En cambio, en esta ocasión, Paco, invita a padres y madres a que participen en la mesa con los profesores y los doctores. Vamos a ver, a mí me parece que acaba de hablar de derecho, la palabra derecho se repite constantemente. La primera observación que yo hago, y hablo de nosotros, padres, ¿qué tanto por ciento de padres en esta sociedad nuestra, no Castilla y León, sino en general, cuando un niño sale por la mañana, saben si ese niño ha desayunado y mucho más si ha hecho los deberes que el profesor le ha mandado el día anterior? ¿Qué tanto por ciento de padres están al cabo de que esos niños van alimentados al colegio? Esa sería la primera pregunta para luego entrar en la responsabilidad de los padres. El padre, vamos a decir, los padres, la familia, desde mi punto de vista como padre, es absoluta y totalmente fundamental. Y tiene que ser fundamental con la colaboración del enseñante, del colegio. Es decir, si el niño va con unas bases hacia el colegio, tiene que recibir y volver a casa y compartirlo. Yo entiendo que el derecho es para todos, pero el primer derecho yo me lo planteo como padre. ¿Qué estoy haciendo yo con mis hijos para que el ministro Gabilondo, la asociación vuestra o los colegios compartamos todo el que el niño tenga ese beneficio que es la educación en la sociedad en la que vivimos? Yo quería una puntualización y un temor. Empiezo por el temor. Me parece que sé que conozco al ministro Gabilondo. Y me temo que sea una propuesta trampa. Y luego vayan a llevarse las aguas hacia donde le interesa e interesa su grupo. Y entonces es peor el remedio que la enfermedad. Ese es el temor. En segundo lugar es que yo quería decir, y como en la prehistoria, yo fui fundador y luego presidente de una asociación de padres de alumnos en un colegio de esta ciudad. Esas cosas. Cuando tenía yo 16 años. Dejémoslo ahí. Bueno, pues resulta que yo veía que no. Los padres, a ver si nos aclaramos entre todos. Los padres en casa creen que su obligación en la educación es comprarles los libros, comprarles si necesitan o si quieren darles el capricho o por lo que sea. Internet, todo eso, darles una habitación, ponerlos a trabajar de tal a tal hora. Ni saben lo que hacen, ni siguen el curso de los estudios. Y yo me pregunto, ¿y cuánto hablan y dialogan y discuten con los hijos sobre temas de educación, del colegio, de formación, de lo que...? Eso es lo que yo creo que está totalmente dejado. Bueno, pues, vuelvo a lo mismo, bueno, pueden ser en general de toda la totalidad de la geografía, pero circunscribiendo a nuestra comunidad no se implican... Lo suficiente ni debidamente, quizá... A lo mejor las APAS tenían que dar un giro, porque formar a los padres... Yo he estado durante muchos años, cuando yo era más joven, lógicamente, pero mis hijos, yo he estado en las reuniones de colegios y que organizaban las APAS. Y todo lo que se hablaba de ser las reivindicaciones de que es que a mi hijo no le gusta cómo enseña el profesor, tal y al otro. No se iba al... ¿Sí o no? Sí, no digo, es que... Entonces, no se iba al grano de lo que era la educación y, claro, luego vienen los padres reivindicativos y los padres de intereses. Es que mi niño es el más guapo del mundo. Bueno, pues muy bien, pues, 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 vista lo bonito, ¿qué le vas a decir, no? Bueno, ¿estáis de acuerdo en que los padres no se...? Yo estoy de acuerdo en eso, en que los padres no se implican. ¿No se implican? Yo creo que, bueno, ahí estoy de acuerdo en que todos. ¿Por qué me parece uno de los mejores ministros de educación que ha tenido España? Un hombre preparadísimo, además con músculo, con músculo, que sabe lo que tiene entre manos. Y yo creo en su buena voluntad. Y me parece que, vamos, yo diría que le felicito por haber rectificado y por hacer este llamamiento y por tender así la mano. Y espero que de esa actitud surja una estrecha cooperación. En el mismo sentido de Jesús, compañeros, cuando tengamos esa llamada, me lo comunicáis y podemos felicitar al nuevo secretario de Estado para la Educación, el señor Mario Vedera. Bueno, buen amigo y espero que le sea gratificante esta tarea, además en algo muy de él. Es un hombre de la universidad, un profesor y que seguro que las intenciones son las mejores del lado del ministro Gabilón. Y luego creo que para esta comunidad va a ser positivo porque él es de aquí, compañero tuyo. Muy importante. Y yo creo que es un hombre que tiene un pulso y como dice Jesús, tiene un nervio y creo que es importante que tengamos a una persona nuestra de aquí para que nos ayude de alguna manera. Pero yo creo que lo que dice César, hay que ampliarlo, yo creo que hay que seguir mucho y seguir mucho a los padres para que este medio que es tan importante, la televisión, en las casas se apague de vez en cuando. Y sobre todo... De seis a ocho, vamos, ni le escuchen lo que dicen. Bueno, de seis a ocho ni se escuchen. Que le entran de vez en cuando unos vaídos. Pero sí hay unas horas que yo creo que el niño debe conversar o debe discutir con los padres porque no hay que olvidar que la comida en casa después del colegio generalmente es una batalla. Es una batalla de siéntate, come, habla, cuéntame, dime qué ha pasado. Pero es absolutamente necesaria. Es el tiempo que necesitamos de tocarnos, de vernos, de besarnos, de reñirnos. Y de que te cuente lo que ha ocurrido con este profesor, con el otro y cómo va. Y esto que hoy hemos avanzado tanto y que tenemos todos el último teléfono de la última generación, pero nos olvidamos de que hay que hablar de vez en cuando y decirme, el profesor César ha sido malo porque me ha dicho no sé cuánto y tú tienes que preocuparte de qué está pasando. Yo creo que eso es lo que nos está pasando, esa falta de comunicación o esa falta de interés. Y hay una cosa que decimos ahora, es que no hay tiempo. El tiempo es una disculpa. Todos tenemos el tiempo que queremos y todos tenemos la voluntad que queremos tener para hacer las cosas que debemos hacer. Bueno, vamos a escuchar, mientras contactamos, me están diciendo que parece que hay dificultades. Vamos a escuchar, van a escuchar las siguientes frases. A ver qué les sugiere. Junto con el matrimonio tradicional están apareciendo nuevos tipos de matrimonios y relaciones. Familias monoparentales, uniones de hecho, parejas abiertas y parejas homosexuales. Cada persona puede proceder de manera diferente. Unas preferirán el coito vaginal y otras se decantarán por otro tipo de relaciones. Esta adornará el acto con ensoñaciones y fantasía, aquel será menos imaginativo. Resulta sorprendente que pese a la claridad con la que la máxima autoridad eclesiástica se ha pronunciado en el pasado sobre la preferencia de la opción de los pobres, algunos sectores parecen dispuestos a combatir las leyes civiles que legitiman la unión entre personas del mismo sexo o las leyes que reconocen a las mujeres a interrumpir el embarazo. Bueno, pues todo suyo. Educación para la ciudadanía. Déjame en primer lugar que me alegre y que felicite a Mario Vedera, buen amigo. Creo que es una persona que puede rendir un servicio extraordinario, muy lúcido. No solo un buen profesional del derecho, sino una persona muy culta y muy interesada por toda la cultura. Muy abierto. Una vez dicho eso, pues volvemos a la... A la cruda realidad. A la cruda realidad del asunto. Yo creo que no vamos a pensar en una censura porque es impensable. Pero uno que ha escrito muchos libros y que además en otro tiempo hasta estuvo metido en un proyecto editorial, sí que había un pequeño control, no sé cómo decirlo. Había una moderación. Pongo por caso, hay el que más está circulando y el que más guerra está dando es el manual de la editorial acá y que es McGraw-Hill. Bueno, McGraw-Hill es una de las dos más grandes editoriales de Estados Unidos y en el estado de California la más, la de mayor difusión, la que vende miles de millones. Se le ocurre hacer eso en California y le cierran las puertas. Es decir, publicar lo que hace ese manual en que es la libertad absoluta de sexo, favorece, propicia el aborto, pero el aborto libre en cualquier circunstancia. Es decir, las mayores aberraciones están en ese manual. ¿Eso es una educación para la ciudadanía? ¿Eso es algo que ayuda y apoya y que sirve a los intereses de ningún grupo? No se trata de adoctrinar, como alguno ha dicho y ha salido en defensa, adoctrinar en sentido contrario, como toda una tradición ha hecho. No, es que hay que mirar sociológicamente cuál es el espectro y entonces respetar ciertas verdades, ciertas costumbres, ciertas, y luego dar libertad. Y vuelvo a lo de antes. Si en esos centros donde, es el más difundido, para desgracia, si en esos centros donde está ese manual de McGraw-Hill, en esos centros hubieran estado los padres, todos ellos, por cursos, y conocieran ese libro, estoy seguro que ese libro no lo habrían implantado en Educación para la Ciudadanía en esos centros. Por eso yo creo que... Una vez más desconocimiento y poco... Implicación de los padres y participación activa, previa, durante y todo. Decía lo del tiempo, luego hablamos si hace falta... Pues si todos hemos estado, que es para sacar unos minutos, pero procurábamos organizarnos para la comida hacerlas juntos, o la cena, si no podías la comida. Y siempre se ha hecho, y no se ha trabajado. Algunos sí. Más que yo, podríamos echar el pulso, porque claro, cuando uno sacaba 10-12 horas y luego tenía que seguir investigando, pues se ríe cuando dicen, es que trabajo mucho con mis 8 horas y ya no tengo para más. Bueno, yo soy partidario de una Educación para la Ciudadanía. Creo que hay que educar a los ciudadanos. Claro que hay que educarlos, educarlos bien, por supuesto. Me parece muy bien que en esos manuales de Educación para la Ciudadanía se hable, por ejemplo, de libertad sexual, pues solo faltaría que no hubiera libertad sexual. El sexo es bueno, es hermoso, en cualquiera de sus formas, y el amor, de cualquier manera que se presente. Y enseñar a un niño de 9 años a cómo tiene que masturbarse. No lo sé, yo no he leído eso nunca. Es que yo sí, sí. Yo no, yo no, yo no. Pues yo no. Yo he visto varios manuales de Educación para la Ciudadanía y nunca he visto esas cosas que dicen que han visto. Yo no las he visto. Yo no las he visto. Pero no sé, será que tenemos distintos ojos o distintas formas de ver las cosas, o como decía en mi pueblo, decía mi abuela, mi abuela encarna, hijo mío, todo es según el color del cristal con que se mira. No lo sé. Campo amor. Sea como fuere, sea como fuere, se saca de contexto este asunto, en mi opinión, y se está haciendo una batalla exagerada en torno a algo que no es para tanto y que, bueno, que en cualquier caso, si lo es, quienes tendrían que plantar cara son los padres, que ya lo han hecho, pero Educación para la Ciudadanía es una asignatura que forma parte en estos momentos, no por real decreto de quien gobierna, sino por decisión parlamentaria, el Parlamento de la Nación, que todos hemos elegido, esos señores están allí, por la voluntad mayoritaria de los españoles, y es una asignatura que forma parte del sistema educativo y que hay que aceptar como tantas cosas que, en fin, si yo digo las cosas que a mí no me gustan y que tengo que aceptar todos los días y las acepto con sentido de respeto y de compartir. Sinceramente, no me parece que Educación para la Ciudadanía sea un problema en absoluto, tenemos otros problemas muchísimo más graves y yo no lo veo como un problema. Aurelio. Bueno, yo no comparto para nada esta última intervención, yo soy padre de cinco hijos y lógicamente para mí, lo más importante en este mundo es la educación de mis hijos. ¿Pero usted qué ha visto? ¿Qué libro ha visto? Yo he visto un poco todos. Creo que estas frases que han salido ahí son textuales del libro de Magraú Gil. No es el peor, los hay peores. Bueno, yo sí, es decir, los hay... Lo he visto. Sí, los hay todavía, yo creo que mucho más radicales en cuanto a ideología de género que las frases casi todas responden a esta ideología o a esta tendencia de imponer la ideología de género. Yo creo que es verdad que estamos en una sociedad democrática y que tienen que convivir distintas ideologías, distintas formas de pensamiento, eso es lo que engrandece la democracia. Pero, últimamente, yo la sensación que tengo que cada proyecto de ley, cada ley nueva que sale, lo que hace es acotar la libertad de los individuos. Por ejemplo, hace la semana pasada, relativo a la educación también, hay un proyecto de ley que incluso parece irrisorio, pero quieren ejercer cierto control sobre los juegos de los niños que respondan a estereotipos en los patios de los colegios. Alguien de fuera que oiga esta noticia, pues cuesta creerlas en una sociedad. Y no exageramos un poco, quiero decir... Yo decía, el planteamiento que tengo, yo creo que no es para nada exagerar. ¿Qué le va a decir a un niño de cinco años que no juegue con un balón? Sí, pues el gobierno se lo quiere decir. Según este proyecto de ley, el gobierno se lo quiere decir. Si responde a unos estereotipos... A mí me cuesta creer que se vaya a meter en un patio de un colegio y le va a decir usted que no pueda jugar con un balón. Pues sí, a mí también me parecía increíble que le fuesen a imponer a mi hijo pues un modelo de familia determinada, una ideología determinada. Y así es. Ya los padres nos dimos cuenta cuando salieron los reales decretos y denunciamos porque estaban plagados de ideología de género. Este libro y los otros manuales lo único que hacen es responder a las directrices que se han marcado desde el gobierno central. O sea, no nos tenemos que rasgar las vestiduras. Y este libro concretamente que tiene una sentencia en contra de él por ideológico y del Tribunal Superior de Andalucía es porque unos padres dijeron que el contenido de este libro iba contra sus convicciones morales. El artículo 27.3 de la Constitución dice no. La moral se la transmiten los padres. Esto es lo fundamental y creo que en esto por la primera intervención todos estamos de acuerdo. y lo que hace Educación para la ciudadanía es introducirse en ese terreno que es consagrado por la Constitución de los padres, de la familia. Entonces, a mí me parece un tema de lo más importante porque estamos hablando yo creo que aquí ni siquiera los padres somos protagonistas ni el colegio ni los profesores. Los protagonistas evidentemente son los niños porque el daño que se está haciendo y esto es lo que hemos argumentado ¿Qué conversaciones tiene usted con sus hijos sin entrar en...? Pues relativo a la educación. Mira, te puedo poner algún ejemplo. Hace dos o tres años vinieron dos de mis hijos que estaban en un instituto público en León vinieron con un preservativo con algo de propaganda de contra el embarazo favoreciendo la píldora del día después y demás. Yo se me pusieron las orejas tiesas hablé con ellos inmediatamente y al día siguiente fui al colegio a hablar con la directora y a decirle oiga usted no tiene derecho a transmitir estas ideas a mis hijos y más sin mi permiso. Lo aceptó de buena gana la charla que habían dado era fomentada desde el ayuntamiento de la Junta de Castilla y León y mi sorpresa fue que fui el único padre que también es un poco el corolario a lo que estamos diciendo que no participamos suficiente el único padre del instituto que fue a protestar por esto. Ellos venían con el preservativo pues como con el chascarrillo diciendo mira que es lo que me han regalado y demás. Entonces es verdad que los padres quizá no nos tomamos suficientemente en serio en general la educación de nuestros hijos pero eso no quiere decir que estemos a favor de que el gobierno se introduzca y vaya a suplir la labor de los padres. En algunas cosas sí y en otras no. Vamos a dar paso y por supuesto Paco y el resto pueden contestar a Aurelio o comentar algo pero Ana Isabel de Zamora buenas tardes. Hola buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos. Bueno yo les estoy escuchando en el debate yo soy profesora de Educación para la Ciudadanía aquí en Zamora y bueno pues yo que oportuno sí lo estaba viendo y bueno yo quiero romper una lanza a favor de los profesores de Educación para la Ciudadanía la mayoría somos profesores de filosofía hemos estudiado cinco años y yo creo que bueno ahí hay algunos que son padres que hablan como padres yo quiero tranquilizarles porque yo no sé qué experiencia han tenido ellos pero yo creo que los padres tienen que estar tranquilos porque están sus hijos en manos de profesionales y la mayoría pues yo me resulta extraño esas cosas que dicen que se explican en Educación para la Ciudadanía yo llevo explicándola tres años desde que se implantó aquí en Castilla y León en un instituto y yo desde luego esas cosas le pasa como a Jesús Fonseca que no ha visto esas frases nunca yo no las he visto y además no las he explicado nunca nosotros hoy por ejemplo aquí están ustedes o sea que pueden responderla sí perdona Isabel sí yo he tenido hoy a la una y media clase con mis chicos de segundo de la ESO y hemos estado hablando sobre la sociedad sobre el origen de la sociedad de por qué es bueno vivir en sociedad qué ventajas tienen cómo podemos colaborar a que la sociedad vaya bien en fin de cosas que yo no considero ni peligrosas ni malas para los niños y que se está armando demasiado revuelo y yo creo que lo que se nos está poniendo a los pies de los caballos es a los profesores que cumplimos la ley porque yo cuando llegué a este instituto me dijeron tienes que explicar educación para la ciudadanía y yo yo soy una profesional que me dedico a esto que ya digo he estudiado cinco años de filosofía dos de doctorado en la Universidad de Salamanca y es mi vocación dar clase a los chicos de filosofía o de ciudadanía o de ética o de psicología como estoy dando este año y se nos pone un poco a los pies de los caballos y se duda de nuestra profesionalidad diciendo que explicamos que estamos al servicio de no sé quién de no sé cuál yo solo estoy al servicio de la educación de la educación de mis alumnos y que para eso me pagan y ya digo y es mi vocación es para lo que yo he estudiado toda mi vida y que yo quiero que estén tranquilos los padres de verdad que sus hijos en manos de profesores están en buenas manos Ana Isabel creo que van a intervenir los contratulios Paco yo en primer lugar felicitar a Ana Isabel porque es la idea que tengo es lo que yo pienso de los profesores yo creo que el profesor en esta asignatura tiene la sensibilidad lo suficientemente alta como para obrar en consecuencia y estoy de acuerdo en que estamos quizás levantando demasiado revuelo porque la pregunta que yo me hago ¿cuántos padres somos capaces de explicar a nuestros hijos qué es lo que tienen que hacer? primera cuestión segunda cuestión un niño no se la edad que tendría tus hijos cuando vinieron a casa 12 13 años yo no sé en qué grado no sé psicólogo ni psiquiatra para interpretar cómo le puede afectar en su conducta sexual en su vida sexual a estos niños a partir de los 15 y 16 años que hayan tenido un conocimiento a través de un profesional de lo que eso puede ser después yo creo que yo por lo menos como padre estoy totalmente de acuerdo en que un profesor en clase porque en clase con el colectivo alrededor tiene mucho menos valor y mucha menos importancia que si yo personalmente cojo a mi hijo le siento le hablo de frente de cosas que probablemente no sepa explicarle yo estoy de acuerdo yo no estoy en contra de que se enseñe educación sexual ni los padres estamos vamos por lo menos los de las federaciones de por una libertad de educación evidentemente en el sistema educativo tiene que haber educación sexual porque el sistema educativo va a la educación integral de la persona no ese es el tema lo que dice la profesora que ha intervenido de Zamora si yo estoy totalmente de acuerdo y la experiencia que yo tengo en un centro público en León es similar aun así todo mi hijo no entra en clase de educación para la ciudadanía yo tengo conocimiento o sea si que hay en muchos sitios que se está transmitiendo ideología ideología de género positivismo concretamente en la ideología de género presentando la homosexualidad bueno la ideología de género viene a decir que la sexualidad no es una cuestión biológica sino que es una cuestión cultural y que se puede elegir es decir la persona no nace hombre o mujer sino que lo decide si va a ser después etéreo homo tran o bisexual que son las posibilidades que presentan lógicamente yo no estoy de acuerdo con esa ideología me parece bien que la defienda quien la defienda y creo que es lícito que la defiendan lo que no estoy de acuerdo como padre es que se imponga esa ideología en el sistema educativo las cosas se proponen no se imponen entonces esa es la cuestión de fondo la imposición porque ya nos tenemos que ir de César y de Jesús un instante en primer lugar felicitar a esta profesora que voy a decir yo que he sido profesor toda mi vida creo que nací profesor cuando eras pequeñito también eras profesor también bueno pues felicitarla y ojalá todos fueran así en segundo lugar claro que es conveniente una educación para para la ciudadanía incluso el temario es bastante ponderado la utilización que se está haciendo de ello en bastantes centros por eso hay tantas 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 denuncias es lo que no es de recibo y entonces claro hay un instrumento un instrumento que se le escapa de la mano al profesor y a los padres que es el libro de texto por eso yo me fui hacia ahí porque es que claro eso no es que digamos que se dice es que se lee y se está escrito los chicos pues pueden lógicamente leerlo y verlo manera que totalmente de acuerdo y ya por último es que yo recuerdo en mi infancia y mi primera pubertad pues yo tenía una asignatura la llamaban María pero que nos vino de perlas que se llamaba educación y urbanidad urbanidad iba a decir y era y cómo se trata la gente y cómo se convive y cómo se saluda y cuáles son las formas que hay que mantener es decir estar en sociedad saber de estar en sociedad y nos hizo un buen servicio luego hubo otra cosa semejante y paralela posteriormente que fue la formación del espíritu nacional y no me sirvió para nada porque era ideológica y cuidado porque era ideológica y estaba ideologizada y por ahí te coció todavía en algún sitio como reliquia en los libros y no me sirvió para nada sí para rechazarlo Jesús hombre a mí me parece que la educación para la ciudadanía es mucho más que la educación sexual y lo que yo percibo en la mayor parte de las personas que critican la educación para la ciudadanía es que estamos en lo mismo de siempre en el sexo pero qué obsesión metiéndonos siempre en la cama de los demás diciendo como hasta dónde pueden llegar nuestras caricias a quién tenemos que acariciar a quién no tenemos que acariciar hombre no ya está bien ya está bien por Dios ya vale dejemos que la gente sea feliz con su cuerpo que es algo hermoso y ocupémonos de otros asuntos o sea la educación para la ciudadanía va mucho más allá del preservativo va mucho más allá de la homosexualidad la heterosexualidad y tiene unas dimensiones que tienen que ver con lo que es la formación integral del ciudadano para darle posibilidades de incorporarse y compartir y participar de la vida yo con respeto a todos absolutamente a todos lo veo así y por supuesto bueno esa enhorabuena que imagino que es extensiva de todos los contertulios Mario en otro momento podrás entrar en directo y decírtelo gracias a los cuatro nos vemos próximamente a ustedes dos minutos siete uy como nos hemos pasado siete menos cuarto vamos ya fatal de tiempo en dos minutos volvemos publicitos aplausos 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 Aplaudan, aplaudan con energía, que necesito sentir la energía, por favor. Bueno, dicho y hecho, las 7, 18, 48, menos cuarto pasaditas, que tenemos nuestros siguientes invitados, para los cuales también les pido que les reciban con un fuerte aplauso, con mucho cariño, Ernesto Rodríguez Monsalve y Carlos Aganzo, director de la Joven Orquesta de Castilla de León y director del Norte de Castilla. Aplaudan, caballeros, vamos a volver a besarnos y a querernos porque estamos a falta de cariño. Enhorabuena por todo, Carlos. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar, Ernesto, Carlos, de una cita que pueden tener todos los castellanos y leoneses, y los que no lo sean y nos vean a través de internet, en directo, porque el próximo 14 de noviembre, en el Teatro Zorrilla, a las 7 de la tarde, ¿qué va a ocurrir? Cuéntalo tú, Carlos, cuéntalo tú. Cuéntalo tú, que tienes más gracia. Bueno, vamos a tener el homenaje que yo creo que hacía falta hacer a uno de nuestros escritores más consagrados, más queridos, a uno de los vallisoletanos más apreciados de los últimos tiempos, que es Miguel de Libes. Ha tenido muchos homenajes de muchos tipos, pero yo creo que uno, con música, con letra, en la ciudad que le vio nacer, con la ciudad en la que vivió y en la ciudad en la que falleció, no había ocurrido aún y eso era muy importante. Y eso es lo que vamos a poder ver. Carlos, maestro, oda a Miguel de Libes. Bueno, maestro ya lo dice todo, ¿no? Eso fue el grito unánime de esta sociedad, de este vallisoletano que salió a la calle aquel día, ¿no? Y salió a la calle y dijo esa palabra, maestro, que yo creo que ha sido lo que nos ha inspirado un poco, ¿no? Ese fervor popular, que no es tan fácil, ¿eh? Porque que quieran a un escritor y que lo quieran en su ciudad no es tan sencillo. Eso ya es para nota. Eso ya es para nota. Es para nota. Y aquí verdaderamente fue emocionante en ese momento. Bueno, pues Ernesto quería hacer una música, me propuso hacer una letra y luego nos hemos ido liando con Lola Herrera, con Cornejo. Qué buena química tienen ustedes. Con José Luis. ¿Se han llevado bien ustedes trabajando? Nosotros nos hemos peleado. ¿Se miraban a los ojos y se entendían? Yo creo que sí, que ha habido, por más aparte, un buen feeling, una química muy buena. Carlos ya fue crítico de música, Carlos es un buen amigo de la música y yo, bueno, también he trabajado con gente del nivel de Carlos o posiblemente menor. Pero bueno, ahí hemos estado. Carlos tiene un nivel formidable. Aprovecho para el público también felicitarle por su último premio. Señor Monsalve. Muchas gracias. Señor Aganzo. Y nada, ahí hemos estado, hemos trabajado juntos. Yo creo que lo mejor de nosotros ha sido que hemos tenido una sincronía. ¿Qué es lo que han tenido los dos, claro? O que habéis tenido los dos, claro. Yo diría que más que nivel, que es lo de menos, el nivel. En este caso lo importante es el reconocimiento, yo ir al amor o la cercanía o incluso la humildad y el respeto enorme hacia esta figura. Nos hemos querido acercar con respeto. Yo diré que como escritor con un poquito de miedo. Más que respeto o miedo, no diría miedo tampoco, porque Miguel siempre es una persona absolutamente cercana. Pero sí que yo creo que lo que nos ha unido aquí ha sido el espíritu de Miguel de Libes, que nosotros queríamos reivindicarlo de alguna manera. Entonces hemos puesto un poco al servicio lo que uno hace como escritor en sus horas libres y el otro hace como músico. Claro, porque le dan premios todo el tiempo y estas cosas, pero bueno. Bueno, entre otras cosas de menor importancia, no. Quiero decir que nosotros nos hemos puesto al servicio de una idea, ¿no? Y esta idea era un poco esa visión del castellano, de Castilla, de lo que significan las cosas auténticas de Miguel de Libes. Esa sencillez, lo que hemos querido reflejar los dos, la música y el... Es que os iba a preguntar si teníais, bueno, es claro, es que el señor de Libes son muchas cosas y es muchas cosas, ha sido muchas cosas y sigue siéndolo. Pero si cada uno ha tenido o ha querido reflejar cuestiones diferentes, aunque luego todo va a lo mismo. Bueno, yo creo que música y letra han ido siempre en la misma dirección. Me preguntaba un periodista hace unos días si esta obra podía haber valido para Miguel de Libes como para Pío Baroja o para cualquier otro escritor. Y yo le decía que no, le decía que no, muy resumidamente, porque todas las partes y las características que tiene esta obra, desde que la melodía y la base armónica... Bueno, eso te iba a decir, la obra musical es entrada de las notas... Es que yo de estas, de estas... Mi, sol, re, mi, si, que corresponden a la representación musical del nombre del escritor. Mi, 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 o sea, Miguel de Libes, mi, sol, re, mi, si, es un poco complicado, pero vamos, básicamente se extrae, pues siguiendo el mismo sistema que utilizaban Bach, Beethoven, Mozart, para, bueno, para cuando tenían alguna conquista o algún amor, desglosaban el nombre de ese amor y lo transformaban en notas musicales o sencillamente para firmar y eso es lo que hemos querido hacer. Les voy a sorprender, yo también, aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Doña Lola Herrera. Un aplauso. ¿Cómo estamos? Bueno, pues encantados, Lola, de que nos atiendas. Lola Herrera, siempre has estado, has estado muy vinculada a la figura de Miguel de Libes. Claro. Y no podías estar al margen de este proyecto. Bueno, podía haber estado y haber estado exactamente igual, podía haberlo hecho otra persona y me hubiera sentido lo mismo al lado de Miguel. Sí, pero no, era necesario, era necesario, Lola. Nunca con tu categoría, Lola. Claro que estuvieras. Vale, muchas gracias. La pieza será narrada por ti, Lola. Sí, 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 ya os lo habrán contado todo. Bueno, está Carlos Aganzo, está Ernesto Monsalve. Ya. Y estás tú a través del teléfono, entonces sí que nos gustaría... Muy bien, lo que pasa es que estoy en un sitio muy incómodo, estoy viendo a una tía mía en un sitio. En un sitio que estoy, pues se miran en la puerta de la calle. Ah, y que la estás viendo y tienes que ir hacia ella y en fin, que es un momento complicado. Te dejamos, Lola. No, no, que simplemente quería deciros hola, quería atenderos, pero como están ellos allí, que os lo cuenten todo. Y bueno, pues el domingo es el evento. Bueno, que estás muy contenta, ¿no, Lola? Hombre, claro, claro, claro. Las castañuelas las he dejado ahí encima de la mesa, pero bueno, voy a bailar ahora mismo. Bueno, ¿qué tal las chicas de oro, Lola? Pues bien, parece ser que bien. ¿Dándote alegrías? ¿Qué? ¿Dándote alegrías? Sí, 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 sí. El trabajo es una alegría ya hoy en día. Pero encima, pues una cosa que guste a la gente y que se lo haga pasar bien, pues mira, pues es mi árabe. Qué mejor. Bueno, pues te veremos muy prontito todos el 14 de noviembre. Un beso enorme, Lola. Un beso para todos. Un beso. Un beso. Bueno, nos ha querido atender, pero estaba la mujer liada. Bueno, ella va a ser la encargada de narrar esta oda, este respeto hacia el grandísimo Miguel de Libes. Carlos, bueno, pues felices, ¿no? Sí, de una forma fantástica. Yo siempre, desde el primer momento, estuve en la idea de que tenía que ser Lola y yo creo que tanto Carlos como yo hemos concebido la obra pensando en Miguel, pero pensando también en quién tenía que ocupar ese papel de narradora, de persona que se despida. Y yo creo que Lola es la persona indicada. Está siendo un verdadero placer colaborar con ella. Está aportando a la obra matices y detalles fantásticos que, bueno, que le están dotando a la obra de una magia especial. Cuanto mayor es el conocimiento del autor, del personaje, también, pues mejor que mejor. Bueno, pero seguimos hablando de grandes personalidades, porque el dramaturgo José Luis Alonso de Santos, que ha estado aquí hace muy poquito, este lunes colaborará también como maestro de ceremonias. Contadnos también. Y director de escena, que es muy importante. Bueno, yo creo que básicamente ha sido el buscar vallisoletanos en escena, quizá la única excepción sea Carlos, pero que, bueno, que es vallisoletano de adopción y además que tiene una característica que es fundamental, que es que es el heredero de la silla de Miguel de Libes, en el norte de Castilla. Sí, bueno, aquí un gran honor para mí, desde luego. Hombre, aquí el trabajo de José Luis, que sale un poco a lo que pregunta. Yo creo que nos va a dar a todos lo que necesita un poco esta obra, que es la puesta en escena. Porque aquí tenemos el ímpetu del amigo Ernesto y el mío, las ganas de hacerlo. Luego vamos a tener Lola, que va a hacer una obra completamente suya, la grandeza de los actores y de las actrices maravillosas. Es que da igual el texto que les pongan la música, que les pongan que lo hacen surio y lo hacen maravilloso, pero aquí sí que necesitamos una puesta en escena que fuera Miguel de Libes 100%. Esa se gustó por la sencillez, por lo tranquilo, fuera las estridencias, lo más natural, la comunicación directa, ¿no? Y eso yo creo que José Luis Alonso de Santos es el que va a conseguir, o al que le hemos encomendado la maravillosa y sagrada misión, de que esto no se convierta, y no sea para nada, ni un espectáculo, ni una exhibición, sino todo lo contrario. Una especie de lenguaje íntimo, de lenguaje cercano, de lenguaje muy sencillo, con unas luces fuertes y unas débiles que se van encendiendo y apagando. Y que es un poco lo que vamos a ver aquí, y donde esté o trataremos de que esté Miguel de Libes. Y eso José Luis Alonso de Santos, con su experiencia y con su sabiduría, yo creo que nos va a poner realmente, porque pensemos que estamos hablando de ciento y pico personas en escena. Una orquesta, dos coros, una intérprete. Es la orquesta filarmónica de Madrid, el coro de cámara de la orquesta filarmonía y la coral vallisoletana, nuestra más que octogenaria orquesta, coral vallisoletana, que estaremos ahí. No ha podido estar la joven orquesta de Valladolid, que estamos viendo en escena, en nuestro concierto de Navidad el año pasado, pero bueno, porque tenía sus actividades. Pero la orquesta filarmonía, que es una orquesta profesional, como la Copa de un Pino, dirigida como director titular por Paz Palosa, aunque en este caso me cede a mí la dirección, va a hacer un trabajo formidable. Yo he estado estos días con ella en Madrid y bueno, está al milímetro todo cuidado. Pues después de todo esto, maestro, oda a Miguel de Libes. Un fuerte aplauso. Gracias. A vosotros, gracias. 14 de noviembre a las 7 de la tarde en el Teatro Zorrilla y sin olvidarnos, por supuesto, del gran empresario al que desde aquí mandamos un beso enorme. Recuerda que podrán seguirlo por la televisión de Castilla y León. También, además lo retransmitimos efectivamente. Digo Enrique Cornejo, que no se nos olvide. Gracias, señores. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que sea prontito. Gracias. No se hagan desear. Bueno, pues nos deja el señor Monsalve, el señor Aganzo y hace su entrada el señor Salvador Díez, que es el presidente del Consejo Regional de Administradores de Fincas. Un aplauso, por favor. Para algo diferente, algo diferente. Nos vamos de... De las personas que hemos escuchado. De verdad. Nos quedamos en pequeñito. Pero también es importante. La vida es un cúmulo de todo, ¿no? De cuestiones más cotidianas, otras más que nos engrandecen el alma, nos le alimentan, de cultura, de todo. Somos así. Sí, efectivamente. Salvador, somos así. En Castilla y León. Y en todas partes. ¿Cómo somos los castellanos y leoneses? Buena gente. Buena gente. Diez, me dice el realizador. Somos diez. Claro, tú no eres de Pontevedra, ¿no, Marcos? Bueno, tengo yo aquí varias cuestiones. Vamos a cambiar el teléfono, ¿eh? Les anticipo. Vamos a cambiar el teléfono porque ayer nos han sugerido. Le vamos a cambiar pronto, ¿eh? Mientras es el 902-910-007. Bueno, qué bien, veo yo y sin gafas y todo. Bueno, estoy... Vamos a cambiarle para que cueste menos. O sea, para que no cueste nada. Para que llamen mucho más. Digo porque ayer nos lo sugirieron y ustedes son los que mandan en este programa. Que no lo olviden. Bueno, nos han mandado Raúl de Ávila. Salva, prepárate. Hola, acabamos de tener una junta de mancomunidad en la que se ha presentado al cargo de presidente una persona que hace unos días ha detenido... Perdón, ha sido detenido por agresión a su pareja. Ay, madre mía. Salva ya está mirando a los focos. Por ello, doy por hecho que tiene antecedentes penales. Quisiera saber si existe alguna ley que diga en una mancomunidad de 200... Bueno, para más INRI cuenta más cosas, pero... No existe ninguna ley que diga... Que no puede. Que puede ejercer ni que no puede. Simplemente la ley de propiedad horizontal establece que la condición necesaria para ser presidente de una comunidad es la de ser propietario. No entra en otros terrenos y es muy extraño, no conozco yo ningún caso, que haya inhabilitado por una sentencia judicial a alguien para ejercer este cargo. A alguien para ser presidente. Obviamente la comunidad es soberana para que se presente voluntario o se le toque por turno, por el motivo que sea, valorar la conveniencia de que este señor ejerza esa función. Muy bien. Agradecería me contestarais a una duda. Elena de Ponferrado, un besote enorme. Se trata de lo siguiente. Para cesar a un administrador, y le miro a usted, señor Salvador Díez, que a usted nunca le han cesado, pero es compañero. ¿Es necesario esperar a la próxima junta anual ordinaria? ¿O celebrando una junta extraordinaria sin esperar a la anual ordinaria, pues esto parece el camarote de los hermanos Mars, sería suficiente? Bueno, a nosotros también nos han cesado en el despacho, como es lógico, todos tenemos nuestras cosas. Decir a Elena de Ponferrada que no, no es necesario. Hay dos aspectos que considerar en esto. Primero, el administrador de la comunidad es un cargo más y como tal lo elige la comunidad por mayoría en el momento que la comunidad lo decide, porque está en el orden del día. El orden del día lo establece bien el presidente o bien si hay un grupo de propietarios que represente al 25%, también puede decir que se incluya un determinado punto de orden del día, sea este o sea cualquiera. En ese momento se puede tomar el acuerdo. Bien, hay que tener presente que el administrador puede tener paralelamente un contrato que esté en vigor por un tiempo determinado, pues normalmente por un año y que puede coincidir o no con ese vencimiento. Y hay que tener esto presente a la hora de tomar la decisión, los plazos de preaviso, etc. Pero no es necesario esperar a la Junta General. Pero no es necesario esperar. Desde Medina de Río Seco, me gusta esto porque damos una vuelta a toda la comunidad. Julio, de Medina de Río Seco, esté atento. Adquirí a finales del 2009 una vivienda que tenía pendientes los gastos de comunidad de todo el año, 347 euros, con el compromiso por parte del vendedor de pagar esos gastos. A fecha de hoy, y por dejadé de ambas partes, he recibido una denuncia por parte de la comunidad en la que me piden tales euros, más todos los gastos. ¿Es lícito que me demande la comunidad cuando no era yo la propietaria en el momento que se generaron esos gastos? Pues sí. Hubo una modificación de la ley de propiedad horizontal en el año 99 a instancias del Colegio de Administraciones de Fincas, precisamente por una iniciativa legislativa popular, para mejorar la posibilidad de reclamar cuando hay deudas para las comunidades en un proceso nuevo, monitoreo, que está en vigor desde entonces. También se estableció la obligatoriedad de certificar, que la comunidad certifique en el momento de la compra-venta, que ese piso está al corriente. Salvo que el propietario que compra renuncie a este derecho que tiene de obtener esta información, en cuyo caso asume la deuda del año corriente y el año anterior, siempre es lo que está afectado a la vivienda y, por lo tanto, la comunidad está plenamente facultada y si el procedimiento se le adelante, lo normal es que le condenen. Pues lo sentimos, Julio. Como consejo, decir a todo el mundo que nadie renuncie, porque todo el mundo dice, ah, sí, tengo esto pendiente, pero ya lo pagaré y tal. Que le den el papelito de la comunidad diciendo que está al corriente, porque si no luego se lo pueden, que no le van a reclamar. Efectivamente, pedir. David de León. Hola, os explico mi caso para que me podáis ayudar, gracias. Tengo una vivienda con una terraza ático, en cuya escritura de compra-venta lo único en que sale sobre la terraza es vivienda en planta tercera, puerta 17, tipo G. Ay, madre mía, Julio. David. Distribuido interiormente las dependencias y servicios propios para habitar y terraza recayente en la calle C. ¿Tú lo entiendes? Sí. Sí, tiene una terraza. Tiene una terraza el hombre. Tiene una terraza, nuestro amigo David. Y donde pone la superficie se indica, útil, construida con elementos comunes y además una superficie de terraza de 42,80 metros cuadrados. Bueno. Bueno, pregunta. ¿Con eso qué se entiende? ¿Ves? Le pasa como a mí, que no entiende nada. ¿Con eso qué se entiende? ¿Que la terraza es de mi propiedad o de la comunidad de vecinos con uso y disfrute mío? Bueno, habría que verlo con un poquito más de detenimiento. La verdad es que muchas de las cosas a las que contestamos habría que verlas con un poquito más de detenimiento para contestar. No aparece nada más que la palabra terraza en la escritura. Tampoco le va a afectar especialmente el que sea propiedad de la comunidad o el que sea de la... Y me explico por qué. Sea propiedad de la comunidad o sea propiedad de él, él está obligado, ya que la usa, a realizar el mantenimiento de esta terraza. El mantenimiento, la limpieza, el sumidero, en fin, todo este tipo de cosas. Y la comunidad, ya sea propiedad de él o sea propiedad de la comunidad, está obligada a lo que es la parte estructural, que en este caso lo importante es la impermeabilización de la terraza. Por ser cubierta del edificio, le corresponde a la comunidad. Vamos a ver, la última. Ricardo de Segovia. Hola, quisiera información. Tenemos una derrama para pagar los gastos judiciales por una denuncia que interpuso un propietario. La mayoría de propietarios quiere que se pague una parte con fondos de la comunidad. Yo como presidente aviso que legalmente no se puede, que tiene que ser una derrama nueva. ¿Qué puedo hacer si insisten en el fondo de la comunidad? El fondo es una reserva para poder hacer un tejado nuevo dentro de un tiempo. Gracias a quien me pueda orientar. Bueno, aunque el fondo se haya constituido con un fin determinado, que es el tejado, en un momento la comunidad es soberana para determinar que ese fondo se utilice para otra cosa nueva que ha surgido, sea un juicio o sea otra vería o lo que sea. En definitiva, el dinero es de todos y todos por mayoría pueden acordar el destino de este dinero. Bueno, tenga más o menos sentido, porque efectivamente si están poniendo un dinero para una cosa, más vale seguir con esa cosa por un lado y por otro camino. Pero o sea, la comunidad, pues por las circunstancias que estamos viviendo, prefiere aprovechar ese dinero, pues está legitimada para ello. Para hacerlo. Bueno, pues hasta aquí. Nos ha faltado alguna más, pero bueno, lo vamos a dejar ahí, Salvador. Muy bien. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Bueno, dejamos las preguntas para nuestro administrador de fincas, que nos vamos a publicidad. De nuevo, a las 7 y 7. Bueno, qué coincidencia, ¿no? A veces cuando miro el reloj, eso no sé si significa algo, un mensaje, no sé. 7 y 7 minutos en dos, de vuelta de nuevo. Publicidad. Todo el mundo comenta que tienes a otro en tu vida. A ver, que me quiero ver yo, por favor. Bueno, esto es... A ver, Pablo, con el micrófono ahí para que nos cuentes bien. El sombrero hay que... O eso es optativo. Es optativo. Eso es optativo. Al que le gusta el sombrero se le puede usar. No, se le escucha, se le escucha bien. Sí, sí, sí. El sombrerito, a mí es que me gustan mucho también los sombreros. Yo, por ejemplo, con sombrero no me veo. No, ¿este sombrero de quién era? Del caballero. A ver, pues muchas gracias. A ver, a ver, el pelo, por Dios. ¿Y luego la capa? La capa es... A ver, vamos a... Mira qué guapa está María Jesús. La capa es una prenda, pues como vemos todo el mundo, es una prenda que es abierta por delante. ¿Pero hay capa de mujer y capa de hombre? No, no, no. Es que la de ella está ribeteada, pero... Es que cada uno usamos la capa, pues a nuestro gusto, como nos gusta. Ya, 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 ya. Y esto también, claro, son adornos varios que cada uno... A ver, dé una vuelta María Jesús, porque está guapísima. Es que está guapísima, Pablo. Este es el broche que llevamos. Está muy guapa. Muchas gracias. Tú sí que eres guapa. Bueno, de verdad que no, que no. A ver, Pablo. Estos son los broches que llevamos, que son adornos. Claro, que es para cerrar la capa. No, 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 la capa no se abrocha. ¿No se abrocha? La capa no se abrocha. Ah, tiene que quedar así. Es adorno. Y luego esto, que esto sí que, claro, es de tradición, ¿no? Esto es el embozo. El embozo, esto, a ver, vamos a hacer María Jesús el tema. Claro, es como... Uy, así. Y ya luego te tapas como para que no te... Bueno, eso ya no es tanto, eso ya no es tanto. Esto es lo bonito, que se da la vuelta. Ah, claro, claro. Y abriga muchísimo, ¿eh? Tienes que llevar ropa de abrigo. Bueno, sí, pero... Tienes que llevar ropa de abrigo. Tienes que llevar ropa de abrigo. Claro, es curiosa, es curiosa. Es que el peor día para llevar la capa es el día de viento. Bueno, bueno. Porque no haces vida de ella. No haces vida de ella. No haces vida de ella. ¿Qué castellano es eso de no hacemos vida de ella? De la capa, en este caso. Bueno, tomen asiento que luego seguimos charlando. Me ha gustado, ¿eh? Gracias el sombrero. La capa es de Pablo, de mi amigo Pablo. Ay, madre, los micrófonos que se nos han enredado. Si es que pasa de todo aquí. Ahí está. La solana. La solana. Bueno, que hacen capas, ¿no? Sí. Es una... Es en Palencia. Es en Palencia. Bueno, pues un besazo para... No le escuchamos. Si la hay micrófono, Pablo, no escuchamos nada. Es un socio nuestro y de Palencia también, que tiene su industria en Palencia. Perfecto. Y que las hace tan bonitas como las hemos visto. Me voy a ir con Fran. Pero como le tengo aquí, que acaba de venir de un directo complicado. Sí o no, María Jesús, ha sido un directo complicado. Nos hemos enterado todos de todo. Y hasta de lo que no nos teníamos que enterar. Fran López, un aplauso, por favor. No sufren tú, el aplauso. No, no, no. Esto de la profesión del periodismo está muy mal entendido. Hay que ser en todo terreno, ya lo sabes. Si nosotros lo somos. Claro, te sufren muchísimo. En casa no se percatan, pero se sufren. Bueno, nada, pero bien. Bueno, ahora estoy aquí contigo. Muy bien. Sí, aquí estás ya. Aquí estoy muy bien. Para contarte, te traigo la historia de hoy. La historia de hoy tiene un protagonista que es Julián. Julián lleva 50 años en una carnicería en Salamanca, que era una carnicería que tenía previamente su padre, que la inauguró con él. Y lleva pues medio siglo, más de medio siglo, regentando esta carnicería. Además presume no solo de tener la mejor carne de Salamanca, dices, sino las mejores clientas. Te tengo que decirte que me lo pasé con las clientas, Cristina. Carnicería Juli. En el barrio Pizarrales, en Salamanca. Una historia entrañable, ahí lo vemos contando. Todas las vecinas que se reunieron allí para recibirnos. Qué bien. Muy simpáticas. Me enamoré de todas ellas, que eran un sol, de verdad, un cielo de gente. Te besaron todas. Bueno, no me dejaban parar, no me dejaban parar. Nada, simplemente decir que Juli, pues eso, lleva 50 años, prácticamente una vida. Está a punto, a punto de jubilarse. Las vecinas pues tienen un poquito de pena, porque dicen que van a perder parte de su vida de ir todas las mañanas a buscar la carne. Bueno, vamos a hacer un llamamiento, Fran, porque no es la primera vez que nos acercamos a un negocio artesanal, donde el tiempo de apertura se puede remontar incluso a un siglo, ¿no? Generación tras generación. Y nos vamos a mover, como lo hacemos siempre, por toda Castilla y León. Así que sí, desde aquí, te dejo, Fran, que invites a nuestro público. Pues abogamos muchísimo por todos, tanto la artesanía tradicional como los negocios tradicionales. Así que pónganse en contacto con nosotros si quieren que hablemos de esa tradición que tienen en su tienda, que tienen en su familia, que tengan... Claro, que comenzó el tatarabuelo, o el bisabuelo, el abuelo, su padre, usted... Generación tras generación, que además es bonito contarlo, porque es muy bonito que el relevo generacional, vamos viendo cómo la familia va pasando por el mismo lugar. Pues vamos a ver si te parece a Juli y su carnicería y a todas las vecinas. Que les mando un beso. Qué bueno, qué bueno. Hace ahora medio siglo que en una de estas calles del barrio de Pizarrales en Salamanca nació uno de los negocios con más solera y tradición de este barrio. En la calle Pacífico se encuentra una de las carnicerías que presume de tener la carne de mejor calidad de Salamanca. Quizás sea cierto, pero de lo que no hay ninguna duda es de que en esta carnicería se pone mucho, mucho cariño. Quisimos ir hasta allí para conocer el día a día de la carnicería Juli. Buenos días, vamos a ver, ¿quién da la vez? Usted misma da la vez. Yo misma que soy la última. Que me imagino que aquí menuda cola se ha formado hasta mañana. Claro, es que fíjese, qué jaleo. No nos va a dar tiempo ni a hacer la comida. Que tiene la carnicería Juli hasta arriba de clientas que no le falta ni una. Hay muchas clientas, sí, aquí. De 50 años, yo la también. De 50 años, ¿eh? Menuda tradición y menuda historia que tiene la carnicería Juli. Me voy a meter entre todas ellas porque lo que quiero es que me cuente buenos días, que le veo aquí, que no sabe usted si elegir las chuletas, las patas, o qué es lo que viene usted a buscar esta mañana. Hombre, pues yo vengo a buscar filetes de ternera porque son los mejores a la banca. Se agradece, después de tantos años, poder seguir viniendo a la misma carnicería y comprar carne de la buena. Además, agradables y lo que te he dicho antes. Mira, ahora llevo esto, no se lo he pagado. Llevanme, se lo pago y eso no lo hace nada más que el Juli. Esto es como una gran familia. Que nos conocen de siempre. Ahora voy yo. Mira. Viva Juli y la Merce. Y que vivan muchos años. Bueno, Juli, que me vengo por el otro lado ahora, las clientas majísimas, me imagino que un placer estar con ellas todos los días. Pues sí, desde luego, cuando las despacho relajado, sí, es un placer. ¿Y qué supone estos 10 minutitos, 20 minutos que viene cada una de repente todas las mañanas? ¿Le alegra un poco el día? Pues sí. ¿O una hora, dicen? Eso. Hay algunas veces que nos tiramos hasta una hora, pero es un placer, desde luego. Cuando estoy relajado, es un placer con estas clientas. Llevamos ya muchos años, somos como si fuéramos de familia, porque nos hemos criado juntos y las demás todas igual, así que muy bien. 50 años, ¿verdad? Ya de carnicería, que se dice pronto. Sí. Que fue más o menos por los 14 años cuando usted decidió de repente. 13 años, como pongo ahí, 13 años. Mira, vendíamos la ternera a 64 pesetas el kilo. 13 años tenía. ¿Ha cambiado mucho la cosa desde entonces, Júlio? Pues sí, mucho, mucho. Entonces eran unos tiempos muy difíciles. Estos mostradores no se podían tener porque esa calidad no se podía tener, que es con lo que he competido toda la vida. O sea, era solamente trabajo por lo que se dice con la calidad. Además, presume de tener una de las mejores calidades, la mejor carne de Salamanca, a lo mejor. La mejor ternera de Salamanca. Eso puedo presumir. ¿Cuesta mucho conseguir eso después de tantos años? Bueno, que la gente lo reconozca como tal. Cuesta conseguir, pero la gente ya lo sabe. Además, casi yo tengo más fama del boca a boca. Todo me gusta, tenerlo bonito, pero sobre todo en lo fresco, en lo elaborado y eso. Siempre, mira, por ejemplo, las salchichas, aquí todo es artesano y ya te digo, la ternera, todo es... Es muy importante también que como esto lo vamos a comer después, que tenga buena presencia. Hombre, siempre mesmero, mesmero. Mira, pongo siempre las chuletitas, las chuletitas de escándalo. Chuletitas de escándalo. Que tiene el título aquí para que la gente lo sepa. Aquí la gente ya sabe que la carne es la carne de escándalo. ¿Y de qué se habla en la carnicería, Juli? Porque no se habla solo de carne, y no se habla solo de salchichón. Pues de mucho. Hablamos hasta incluso de política. De fútbol, si es con los representantes y con algunas de fútbol. Bueno, de fútbol, ya con los representantes por la tarde ya las preparamos. Y aquí se habla, ya te digo, de fútbol, de política, aquí con Doña Abás y compañía. Hablamos mucho de política y si es necesario y si estamos relajados puede salir hasta un tema de seso. ¿Qué le diría? Ahora que tenemos un buen número de clientas por aquí de clientes, ¿qué le diría a todos ellos desde aquí, desde el otro lado? Pues le digo a todas que las quiero mucho. Que las quiero mucho como si fueran casi familia mía, porque aquí no son clientas. Son casi como si fueran familia. Como ven, Juli no se siente solo ya que aparte de sus clientas está rodeado de su familia. Sus hijas, por ejemplo, siempre han estado dispuestas a ayudarle. Pero también está Marce, su mujer, quien pasa día sí y día también en la carnicería ayudando a su marido. Y Marce también, parte importante aquí en la carnicería, Juli, que si no fuera por Marce tampoco se llevaría hasta adelante. Sí, yo no soy la pionera porque la abrieron mi marido con suegros, pero bueno, un puntito. Muchos años lleva también, ¿verdad? Muchos, casi 40. Hay que darle las gracias a las vecinas que por eso estamos aquí precisamente los 50 años por ellas. Y los llevo conociendo desde los dos años y para mí no es un carnicero cualquiera, para mí es un familiar. Yo la aprecio muchísimo y él a mí. Y aparte de pedirle consejo en la carne, que me imagino que es el mejor entendido y el que más sabe. Aquí no le pedimos consejo. Ya no sabe lo que nos gusta y la pieza que nos gusta. Yo ya sé todos los filetes que llevo, los que a mí me gustan. Él ya sabe lo que me gusta y me da. Que menudo barullo, menudo barullo. Aquí hasta que le toca el turno no paran de hablar. No, no, no lo pasamos. Hombre, ya tenemos muchos años, mucha confianza y parece que no, ya somos todas del barrio porque todas vivimos aquí, somos todas vecinas y entonces... Una gran familia, que es lo importante. aquí es una familia que nos juntamos todas. Bueno, Carmen, pues como ya hemos comprado, ya nos podemos ir a casa. Ya. Bueno, pues nada, decirle que gracias a Juli, que vaya todo fenomenal. Muchísimo éxito, muchísima suerte y enhorabuena por estos 50 años de carrera y a las vecinas que muchísimas gracias y que sigan disfrutando de Juli. Carmen, vámonos. Seguro que todo este barrio sabrá cómo celebrar junto a Juli y su familia estos 50 años de tradición. Claro, si ahí lo estábamos viendo, Fran y Roberto, nuestro compañero cámara, pero es que les dieron un lomo y es que no hemos probado una rodaja de lomo, es que vas a volver a la carnicería Juli, ni lo hemos probado. Hay que traerlo aquí y verlo un poco y vivirlo, es que esto no puede ser. Bueno, que me dicen ustedes que mañana es el patrón de los amigos de la capa, San Martín de Tous, de Tous, que es francés, de Tous. Hay que poner el morrito, pues Tous. ¿Cómo ha dicho usted que no le he oído? Que no hablemos de morritos por si acaso. Que no hablemos de morritos porque... Por si acaso. No se sabe qué puede pasar. Bueno. A ver, cuéntenos, cuéntenos. Todo con micrófono aquí, todo con micrófono, con testigos. Partió la capa con los pobres. Partió la capa materialmente con un pobre que partía mucho frío. Oye, es un santo muy antiguo, muy antiguo. San Martín de Tous. Fue obispo de Tous. No será de Toulouse, ¿no? No, 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 de Tous, una ciudad francesa. De Tous, bien, bien. Y es mañana la festividad. Mañana día 11. Y este fin de semana aprovechamos para decir que va a ser el encuentro, la edición número 13. En Valencia. 12. Ah, pues, perdón, eso es ustedes, me han dicho que 13. 12 más 1, no, no, es 12. Bueno, me lo habían dicho. Bueno, pues, la edición número 12 de este encuentro nacional de los amigos de la capa. Yo lo que no sabía es que también había amigas de la capa, fíjate. Porque me parecía a mí una cosa como de antaño y sí, y de hombre solo. No. Somos más mujeres. Si en cuanto nos dejan un poco... Acaparamos todo. Bueno, continuamos en Somos así. Nuestro siguiente invitado es un poeta, un escritor, Mario Pérez Antolín. Acaba de publicar Yo eres tú. No que yo sea ustedes, no. Yo eres tú. Por favor, un aplauso. La cultura también en nuestro programa. ¿Qué tal? Bueno, pues encantada de saludarte. Te voy a tutear, Mario. Yo también. Yo eres tú. También hay momento para la poesía. Yo creo que sí. En la vida, en este fragor, en este frenetís, ritmo frenético que seguimos. Hay que hacer un alto y poder leer poesía. ¿Qué nos proporciona la poesía? Yo escuché a don Antonio Colinas decir es que la vida sin poesía no sería tal como es ni como la conocemos. Antonio, además, es un buen amigo. Ha estado hace muy poco en Ávila y Antonio sabe muy bien lo que es la poesía porque él practica esa poesía de la esencia y lo que nos da la poesía fundamentalmente es la profundidad, es la reflexión, es la meditación y al mismo tiempo también los sentimientos y las emociones. Creo que es lo más importante de nuestra vida. Es lo más importante y yo creo que el mejor o quizás el único bagaje que nos podemos llevar. Eso es. Bueno, Mario, esto no es una antología, esto es un recopilatorio de la totalidad de la obra poética tuya. Este volumen recoge toda mi producción poética desde el año 85 al 2007, 22 años. 22 años. ¿Y por qué has dicho no que no escribas más sino que no escribas libros de poesía? ¿Por qué has dicho que hasta aquí? No, ha sido una evolución natural. De hecho, ya mi último libro de poesía estaba bastante cargado de pensamiento y de forma natural he hecho un cambio hacia otro género literario donde la reflexión, la meditación tiene un mayor peso como es el ensayo filosófico y son los aforismos filosóficos que es lo que he terminado y que voy a publicar también en enero del 2007 saldrá este segundo libro. A mí me ha dicho un pajarito que escribes mucho más de lo que publicas, es decir, rectificas mucho hasta que lo das para su publicación. Mi técnica de trabajo se basa fundamentalmente en la revisión constante, en la selección constante y claro... ¿Es decir, espontaneidad? No, en el primer momento tiene que haber espontaneidad, tiene que haber intuición. La poesía surge por un acto intuitivo pero después viene ya el trabajo más reflexivo, más racional y ahí es cuando hay que podar necesariamente. Y un poema a veces se queda adelgazado a la mínima expresión y hay veces que hay poemas que también hay que descartar porque no tienen la calidad que tú exiges. ¿Hay veces que menos es más, Mario? Sí, sí, yo creo que en poesía desde luego. La poesía tiende a la síntesis, así como la narrativa tiende a lo contrario, al desarrollo, es más prolija, en cambio la poesía es fundamentalmente síntesis. Es concentración y esencia y en ese caso menos es más. ¿Y qué es lo que te provoca a ti a escribir poemas o te ha provocado hasta el momento? Bueno, pues las emociones generales, de hecho mi poesía se basa en lo temático, fundamentalmente en eso que llamaba Antonio Machado los universales del sentimiento. Esos universales del sentimiento son la muerte, son el amor, son la vida, son la naturaleza. Eso es lo que en un primer momento te motiva a la creación, después evidentemente hay que hacerlo con una estética, cada poeta tenemos la nuestra. Yo tengo una estética en este caso, se puede ver con la lectura, una estética que se basa más en una poesía realista, una poesía muy meditativa y con una serie de imágenes o metáforas bastante expresionistas. Bueno, eso es una estética. Hay otros caminos, hay poesías más surrealistas, más herméticas, pero en este caso mi estética es esta. Los que adquieran esta recopilación de la totalidad de tu obra poética, ¿qué les dirías cuando lo adquieren? ¿Qué es lo que quieres que encuentren en Yo eres tú? Bueno, en este libro van a encontrar, como he dicho, estos temas, estos universales, también algún tema social, también van a encontrar, aparte de esa estética, yo creo que también una obra literaria tiene que basarse en una ética, la ética que sustenta este libro es un existencialismo humanista que yo creo que se puede encontrar en todo el texto y también una forma de construir el poema. Mi forma de construcción se basa fundamentalmente en la estructura, me interesan las construcciones sintácticas y me interesa también la idea originaria, a diferencia de otras poesías, a lo mejor donde la estructura se basa más en el ritmo, aquí la base es la sintaxis muchas veces y van a encontrar una voz de un poeta que es una más entre los muy buenos poetas que hay en Castilla y León que hace este tipo de poesía realista, como te decía antes y que aborda todos los temas que yo creo que interesan al hombre. Al hombre y al castellano y leones, en este caso. Y al hombre castellano y leones. Que es al que nos dirigimos. Un placer, Mario, por haber detenido Mario Pérez Antolín en nuestro programa. Gracias. Un placer. Gracias. Que te vaya bonito. Que te vaya bonito. Porque la poesía además ayuda a caminar. Todos somos caminantes, como decía aquel, se hace camino al andar. Bueno, el horrio más antiguo de España está en peligro. No, no puede ser. Eso decimos todos. Pues vamos a ver si lo intentamos solucionar. La localidad leonesa de las bodas teme por la integridad de una de sus construcciones más antiguas. Se trata de un horrio del siglo XVII. La localidad leonesa de las bodas teme por la integridad de una de sus construcciones más antiguas. Se trata de un horrio del siglo XVII levantado para almacenar grano cuya estructura es de lo más peculiar ya que sus tablones están unidos sin necesidad de clavos. En el pueblo dudan que el horrio aguante otro invierno. De ahí la necesidad de acometer con urgencia actuaciones que lo mantengan en pie. El mayor problema que tiene es la cubierta que está bastante deteriorada y un par de vigas que se están venciendo, se están partiendo y eso poco a poco va, si no se soluciona el problema, a originar el peligro de que se pueda derrumbar. El horrio es propiedad de particulares que están dispuestos a ceder la construcción a cualquier administración a cambio de que se acometa su restauración y posterior mantenimiento. Nuestra gran preocupación es que este horro catalogado de esa forma como decía antes, tan antiguo y demás, queremos que por todos los medios no llegue a caerse y pedimos desde aquí que bien la Junta, bien Diputación, bien Patrimonio o mismamente el Ayuntamiento sea posible que se haga un traspaso. A día de hoy la carcoma y la climatología adversa son los grandes peligros que acechan a este valioso horrio, el más antiguo de España y quizás de Europa. ¡Ay, madre mía! Que están aquí, por favor, que quiero que suene. A ver, Albert, dale, Albert. Por favor, un aplauso para Ketito. Estaba yo viendo a ver si llegaba el escribillo, pero hemos empezado por el principio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cristina? Un placer. Igualmente. Un placer. Iván Martos o Martos? Martos. Martos. El Ketito. Toma asiento, toma asiento. Vamos a estar más cómodos, vamos a charlar. ¡Uy, qué bajito te veo! Sube aquí, mira. De todas formas que yo soy poquita cosa. Más bajito que yo no creo. Ahí ves, ya te veo yo. De otra manera. Bueno, que ese villano de nacimiento, pero ha vivido... En Madrid prácticamente toda la vida. Proviene de una familia de artistas. El cantador flamenco Francisco Reyes, El Paquiro, que es tu tío. Tu primo es Diony Martín, que está por ahí y que en breve vas a entrar, Dani. En breve no te vas a librar, Diony. Cantante de Camela, que ya es todo aquí. Y una historia real es lo que nos vienes a presentar. Pues sí. Es tu segundo trabajo, ¿no? Mi segundo trabajito, la verdad. Y bueno, muy contento de poderlo presentar. Lo presenté el otro día el 2 de noviembre. Claro, hace muy poquito. Y bueno, pues con mucha gana y con mucha ilusión, la verdad que era un sueño inalcanzable lo que he conseguido en este disco, ¿no? Fíjate, una historia real. Ese título, que es el título además de una... De uno de los temas. Porque yo las llamo... Hombre, todo el mundo las llama temas, ¿no? Los asesores. Yo las llamo mis historias porque son historias cotidianas. Estas son como lo de los casos verídicos de Paco Gandía. Una cosita de estas que te pasan, vamos. Claro. Entonces, la historia real es una historia que me ha pasado en mi vida, ¿no? Por eso el título del disco es la que se llama como una historia real. Porque en el fondo casi todas son historias... Son historias que pasa por el que no le haga un amigo, a gente que viene y te dice, jo, tío, que con esta canción me ha pasado a mí y luego, pues, aparte de alguna historia real fue un tema de mi vida. A ver, cuéntanos algo más. Me dejas ahí, me dejas ahí. La gente cuando escuche... Yo prefiero que yo lo escuche. Primero que lo escuchen y luego lo explicas. Está sonando, decíamos antes, dale, Albert, este tema, dime... Dime quién es. Dime quién es. Es el primer... Sí, el primer singer que, bueno, entre todo, más o menos, entre mi primo Diony, y mi compadre Juan P. Pues decidimos... Y aparte Warner, Warner que estaba ahí, pues decidimos que fuera el tema. Dime quién es. Es muy comercialito, es un flamenquito, nuevo, pero muy comercial. Te iba a preguntar que cuál es el estilo. En este segundo trabajo no ha variado mucho por estandarte, que fue el título del primero, o sí, o ha variado. Sí, ha variado, Cristina. Sí, la verdad, porque en el otro disquito que saquemos, la verdad, tenía más protagonismo lo que es el flamenco, lo que son la guitarra, la guitarra de Pedro Sierra, Tobala, que estuvo. Y este año, gracias a Dios, también me he rodeado de grandes músicos que acompañaban a la niña Pastori, a que estaban en sus tiempos. Eso es muy importante, que te toman, el rodearse de gente que ama su profesión. Yo creo que sí, sobre todo por el cariño y el afecto que han tenido conmigo, por parte de que han colaborado sin ningún beneficio económico, casi todo por cariño. Y la verdad que yo aprendí mucho. Qué difícil es eso en estos días, hacerlo por cariño. Pero bueno, el tío ni es tu primo. Tenemos un maestro como él. Pero bueno, hay tanta gente buena, porque es verdad que hay mucha gente egoísta, pero también hay mucha gente buena y que ayudan a la gente cuando empieza. Y los tiempos, en fin, están de aquella manera. Los tiempos de la música son muy difíciles. Yo sé que entran en una época muy difícil, porque ya lo que prácticamente el disco no se vende. Pero bueno... Pues entran con mucha fuerza. Pero con la ilusión de seguir ahí, poquito a poco. Yo he logrado un sueño que era sacarle el primer disquito que fue con el estandarte en los acodionistas. Sí. Que con mi primo Rubén me lo propuso y eso. Digo, vamos para adelante, es un sueño de que yo he ido cantando entre bodas y comuniones, que yo me iba a cantar. Era mi sueño cantar. Alberto, llévatele. Para la próxima boda de comuniones que está quietito. Para la próxima boda se les lleva. Se va a decir algo, te va a decir algo. Por Castilla-León haremos algo juntos. Hombre, por supuesto. Cuenta con él. Y ahora pues es eso, ahora estar rodeado de estar en, como te he dicho, en bodas, comuniones, que era un sueño, como la canción de Camela, inalcanzable. Vente para acá allá, con una sillita, por favor, que entre Dionis, que está ahí sufriendo. Buenas tardes. Es que yo lo hago porque estás sufriendo, porque te quiere tanto. No hay razón. Mi corazón. Que le quiere tanto sufrir y todo que está ahí mirando y tal. Y ante todo, muchísimas gracias por quedarnos aquí de nuevo aquí a tu casa. Es un placer. Sobre todo, pues oye, por darnos estos minutos musicales sobre todo para los artistas. La falta que nos hace. Pero si esto es una bendición. Y sobre todo luego artistas como él que empiezan, que están ahora comenzando y eso. Y la verdad, bueno, como él dice, que en los momentos de la música está pasando por un gran momento, por un mal momento. Y entonces, bueno, el tenerles aquí y presentar su disquito y esto y lo otro, pues realmente es digno de agradecer. Y bueno, muchísimas gracias. No me lo puedo decir que nosotros estamos encantados de escuchar buena música, gente de corazón y gente que se mueve por amor a su profesión. Y en los tiempos de crisis hay que apoyarnos, ¿sí o no? A lo largo. Chicos, claro. Hombre, él realmente lo que ha dicho, claro. Él lo que ha dicho realmente es cierto, que este segundo trabajo suyo realmente es por la admiración y por el cariño que le han sentido grandísimos artistas, músicos que han acompañado siempre a Niña Pastoria, a Ketama, por la admiración, y luego artistas muy flamencos como Piculave, como Aurora, como Lía, que la tuvisteis aquí hace poco también, colabora con él también. Entonces, por la admiración, por el cariño, ha sido un hijo que realmente, pues oye, ha salido adelante. De hecho, bueno, pues Charlie, el presidente de Warner, se lo pusimos, lo escuchó, dijo, contar conmigo, vamos adelante. Incluso hasta el muchacho que hizo el vídeo este primero conmigo y el suyo, Víctor, pues también igual, sin ningún interés económico, ¿no? Entonces, quieras o no, te rodeas de gente con cariño que le pones ganas, luego el arte nos sobra, realmente. Arma mía, claro, es que luego... Yo creo que todo es camino de tiempo, venga, pues... Y si hay que trabajar más en los comienzos, pues se trabaja, pero va a salir, por supuesto que va a salir. Con alegría, ilusión y con ganas hay que hacerlo todo. Delante de todo, sobre todo lo que yo le tengo hecho, Cristina, que no pierda nunca jamás la ilusión, que vaya tal y como es él, y que sobre todo que lo disfruten y que luego sea lo que Dios quiera. El público, de verdad, que no se equivoca. Es el soberano. Y es muy lista. La audiencia, por supuesto, la nuestra es la más lista de todos, que no quepa la menor duda, pero yo creo que cuando la gente es de verdad, para lo bueno y para lo malo, cuando lo hacemos bien y cuando nos equivocamos, pero cuando eres de verdad y quieres hacer las cosas de corazón y llegar, yo creo que eso está ahí. A mí durante muchísimos años ha sido realmente lo que me ha valido, que muchas veces la gente dice, si las cosas ya no es lo que económicamente realmente te gaste, es simplemente el hecho del cariño que le quieras poner. Entonces, si tú te rodeas de gente que tiene arte y que encima le pone cariño a las cosas, van a salir siempre mucho mejor, aunque inviertas el oro y el moro, como se suele decir, por una cosa que tú realmente no le pongas cariño, no va a salir nunca bien. No vale para nada. Pues, dicho lo cual, con un fuerte aplauso que te vamos a dar, que Tito, ahí tienes el escenario que eso sí que lo bordas y la primera canción que va a ser. Hombre, por supuesto, un besazo y vas a cambiarnos el título, el título. Dime quién es. Pues va, es que Tito, es que Tito, un aplauso. Me dice que yo soy todo, Que me quieres con el alma, no entiendo el motivo Que hay en tu cabeza, me dejas tan solo Sin nadie que me quiera Todo el mundo comenta que tienes a otro en tu vida No sé por qué me sigues engañando No digas más mentira Porque me gusta tu sonrisa, me gusta tu mirada Me gusta tu carita de niña enamorada Cada vez que te miro se me parte el alma Se refleja en tu cara que estás enamorada Dime quién es, el que te roba a ti el alma Y el que no te deja dormir Y el que siempre añoraba Dime, dime, dime quién es Ese que te ha alejado de mí Si él es todo para ti Dime, dime tú a mí Y ahora después de todo me dices que no puedes seguir con esto Que tu corazón por mí no era sincero Que esto debe de acabar Pero yo sigo diciendo ¿Por qué no lo hiciste en su tiempo? ¿Por qué jugaste con mis sentimientos? Si mi amor era de verdad Si me tenías como un amigo También como un hermano ¿Por qué te decidiste a dar ese paso? Si nunca me quisiste Ya a él le has amado Si jamás en la vida te has olvidado Dime quién es, el que te roba a ti el alma Y el que no te deja dormir Y el que siempre añoraba Dime, dime, dime quién es Ese que te ha alejado de mí Si él es todo para ti Dime, dime tú a mí Y el que te roba a ti el alma Y el que siempre añoraba Dime, dime, dime quién es Ese que te ha alejado de mí Si él es todo para ti Dime, dime tú a mí Y el que te roba a ti el alma Y el que no te deja dormir Y el que siempre añoraba Dime, dime, dime quién eres Ese que te ha alejado de mí Y el que siempre añoraba Dime, dime, dime quién es Ese que te ha alejado de mí Y el que siempre añoraba Dime, dime, dime quién es Quetito, cuando quieras Tenemos un minuto Sí Vale Ahí está Podemos un minuto Quetito, ¿te cantas un fandanguito? Aquí para todos los que estamos Sí, bueno Vente, para que aquí en esta silla Aquí un poquito Con Juan que a la guitarrita Te va a cantar un fandanguito No, yo te lo canto No, yo te lo canto No, no, yo te lo canto De pie, tú tranquilita Silla de rodilla te lo canta ahí Aquí para toda la gente Vamos rapidito El tipo en televisión es oro Bueno, para todos ustedes Para toda Castilla de León Bueno, tú sientas ahí Que yo te voy a cantar un fandanguito Venga Pa' que se escuchen los cielos ¡Ay, qué bueno! Ay, cuando canto al sol a voz Pa' que se escuchen los cielos ¡Ay, me encanta! Ay, si es verdad Que existe un día Que haga así La navita al suelo ¡Ay, ay, ay, haga un don mejor! ¡Ay, qué bueno! ¡Gracias, gracias! Gracias, me encanta Muchísimas gracias A ti, Cristina ¡Ay, qué bien! Sí, es que de verdad Como escarpia se me pone Que, ¿dónde está mi cámara? Que estamos con Adolfo Adolfo Que te voy a cantar un fandanguito ¿Dónde estás, Adolfo? Adolfo Tienes que estar Seguro que está ¿No está? ¿No? Ahí está Hola, muy buenas tardes Cristina Hola, hola Fijaos en estos objetos Que tenemos aquí ¿Me podrías decir Qué es lo que tienen en común Todos ellos? Pues juguetes Veo Creo Eso es, efectivamente Que son todo juguetes Pero lo más importante de ello Es que no son juguetes De ahora No son juguetes modernos Sino que son juguetes De otras épocas Bueno, pues bien Hoy vamos a hacer Un viaje al pasado A la infancia De seguro Muchos de nuestros Telespezadores A través de juguetes Como estos De un montón de juguetes Pero eso sí Tendrán que esperar Como siempre Unos momentos Nada, efectivamente Dos minutos Y volvemos Ay, aquí Bien, aquí queda igual Que se lo dé algo mínimo Que dos minutos Que volvemos Que me voy con Quetito ¡Gracias! Están guapísimos, Pablo, los de la segunda fila, que no se les veía ahí porque están, pero fantásticos, por supuesto, por supuesto que sí. Qué bien, qué bien, qué estupendos son los amigos de la capa, de la asociación de la capa. Bueno, que a ver dónde está mi queridísimo Adolfo Izquierdo en esa colección de juguetes. Adolfo, es que ahí está. Adolfo, todo tuyo. Eso es, os comentaba antes, Cristina, que íbamos a hacer un viaje al pasado, un viaje a la infancia de muchos de nuestros telespectadores a través de los juguetes. Antes, importante que no os lo he dicho, estamos en Pollales del Hoyo, en Ávila, y nos hemos venido hasta aquí porque aquí se encuentra el Museo de Juguete. Él es Pedro, es su creador, el creador de este museo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Y el encargado hoy también de enseñarnos este museo. Lo decía yo lo del viaje y vamos a ir mucho para atrás, vamos a viajar al pasado porque nos vamos creo hasta 1890, ¿no? Efectivamente, es la edad del juguete más antiguo que tengo en este museo, por lo menos que yo sepa. ¿Qué cuál es? Y es este proyector que veis, que no es ni más ni menos que una linterna mágica, un invento del siglo XVII y este es el origen del cine. Es alemán, además. Este es un juguete alemán que está, bueno, es un juguete muy sencillo, un mecanismo muy sencillo, es un proyector que a veces con una vela o con un quinqué, una chimenea para expulsar los humos, un espejo y una lente que proyectaba a modo de diapositiva, pues esos vidrios que veis y que en muchas ocasiones eran pintados a mano. Mucho ha cambiado la cosa, si bajamos un poco para acá, de estos ya el Cinesin, que seguramente es más conocido por la gente que nos ve, los más jóvenes. Desde luego, seguro que de la gente que os ve y de la gente que viene aquí al museo, es el objeto, el juguete que más llama la atención porque es generalmente de su época. Hemos empezado por lo más antiguo, pero todo esto tiene un orden y si nos venimos para acá, vamos a empezar por el orden del museo. Así es como comienza, haciendo un repaso, un breve repaso por todas las épocas, ¿no, Pedro? Efectivamente, en la parte inferior representamos los juguetes que bien pudo crear el propio niño o bien sus padres. A veces los padres no tanto para que jugaran y se divirtieran, sino más bien para que crecieran pronto y aportaran a la economía familiar. Que vemos ahí, por ejemplo, pues las tabas, podían ser unas canicas, ¿no? Las canicas que en muchas ocasiones pues eran los niños, un niño de un palo, de una piedra, de un huesecito como es la taba, pues digamos que inventaba un juguete. Del primitivo al artesanal, pasamos. Claro, los artesanos a partir de la era moderna fueron los primeros comerciantes de juguetes. Ellos son los que acuñan esa palabra, juguete, porque hasta entonces no existía. Y con materiales inicialmente muy complejos como oro, marfil, pero después ya con materiales más sencillos, madera, barro, cartón, comienzan a acercar el juguete a los niños, a los niños de a pie, ¿no? Y a finales del siglo XIX llega el juguete de hojalata. Efectivamente. En España, más concretamente, en 1905 se inicia la era industrial, que es la hojalata el material elegido y que durante 50, 60 años ha estado presente en el mundo del juguete. Payá fue el pionero de la industria en España. Y algo ya que nos pilla un poco más de cerca, el juguete de plástico, Pedro. Como no. El plástico, aunque se introdujo a mediados del siglo XX, es un invento aún más viejo, más antiguo. Se inventó a finales del XIX. El celuloide fue el primer material plástico. Ese muñeco que veis sentado sobre la silla es de celuloide. El origen del plástico. Pues si te parece, Pedro, vamos a dar un paseo por este museo. Muy brevemente, porque no tenemos mucho tiempo, ya lo sabes. Vamos a ir explicando un poco todo lo que la gente puede ver en este museo. Por ejemplo, ¿qué estamos viendo ahí? Bueno, esos son los juguetes eminentemente artesanales. Es decir, hechos a mano. Que en cuanto aparece la industria, lógicamente, desplaza el trabajo artesanal. Primero la industria de hojalata y luego la industria del plástico. Veis que siempre son los mismos juguetes. No cambian mucho. Lo que cambia es el diseño, los materiales. Pero los niños siempre han jugado a lo mismo. Siempre con camioncitos, construcciones, soldaditos. ¿Quién jugaba con todos estos juguetes? ¿Nuestros abuelos o los padres de nuestros abuelos? Pues teniendo en cuenta que son de la primera mitad del siglo XX, podemos hablar de nuestros abuelos. Porque además me lo recuerdan muchas personas, sobre todo abuelas, que jugaron con juguetes de cartón y cuando los lavaron se les deshacía. Vaya por Dios. Pues nada, se quedaron sin juguetes. Pero seguramente muchos de esos abuelos están ahora recordando. Vamos más hacia nuestros padres, por ejemplo. Estos son los juguetes con los que ellos pasaban las tardes. La hojalata ha perdurado hasta los años 70. Y es curioso porque el juguete siempre nos cuenta algo. Y se le considera un juguete y un objeto arqueológico. Estamos viendo objetos que reflejan costumbres, acontecimientos pasados. El descubrimiento de la luna, cuando había que hervir la leche, las planchas de carbón, las pesas y balanzas cuando se vendía a granel, el teléfono de ruleta, etc. Y aquí, en esta otra vitrina, vemos también juguetes industriales. Con eso que estamos viendo ahora, he jugado hasta yo. Los rompecabezas. Pero seguramente tú ya has jugado rompecabezas de plástico. Eso es, sí. Estos son de cartón. De mediados de siglo. Dicen que los inventa un profesor cántabro, unos inglés, otros, para enseñar geografía a sus alumnos. Pero en todo caso, perdona, vemos que a través del juguete, el juguete refleja la época en que se fabrica. Seguimos, porque tenemos aquí, por ejemplo, cartas, muñecas que se le pueden poner los vestidos, ¿no? Esos son recortables que tú no has conocido prácticamente, pero que fueron muy típicos durante mucho tiempo. Se les llamó mariquitas porque al aparecer Mariquita Pérez, la famosa muñeca de los años 40, la gran mayoría de las niñas seguían jugando con estos recortables, que eran mucho más asequibles. Y aquí ya en la última vitrina tenemos algo más, ya puedo decir que de mi época, ¿no? El plástico y los juguetes de plástico. Exacto, a partir de los 50 aproximadamente se introduce el plástico. Ahí vemos unos ciclistas que nos cuentan que Bamontes fue el primer español que gana un tour en Francia. Vemos juguetes que, típicos de los niños de entonces, pues indios y vaqueros, películas bélicas, el cine bélico. Esa época en que ya la televisión, con su publicidad, revoluciona el mundo del juguete. Tenemos que decir, Pedro, también, que la gente que venga a ver este museo, además de poder verle, también se le ofrece una charla. Que utilizas todos estos juguetes para que los niños también hagan sus propios juegos, interactúen y que se lo van a pasar fantásticamente, ¿no? Pues sí, aquí tienen oportunidad de ellos utilizar su imaginación e inventar juguetes. Pueden también hacer un poco de magia y, sobre todo, pueden ver que a través del juego ellos están aprendiendo, están desarrollándose y depende del tipo de juguete o de juego, pues desarrolla unas habilidades, unas actitudes u otras, tanto físicas como intelectuales. Si quieres, te hago un breve resumen. Muy rápido, muy rápido porque no tenemos mucho tiempo, así que 30 segundos te doy, nada más, es muy poco. Inician los juegos jugando con juegos de ejercicio, pues ya ves bolos, peonzas, etc., pelotas. Luego, ya con dos añitos, ya juegan a ser mayores con el juego simbólico. Más adelante empiezan a hacer puzzles, rompecabezas, y estos son los juegos de ensamblaje. Y, por último, comienzan con cuatro años a jugar al parchís, juegos de reglas. Y con todos ellos aprenden, pues desde a respetar las reglas a mejorar habilidades, etc., etc. Y, sobre todo, su autoestima y su autosuperación. Te ha sobrado hasta tiempo, yo creo, Pedro. Así que, y una cosa, que esto ya lo conozco yo, el Playmobil. Bueno, tiene que ser preciosa el Playmobil porque surgió de una gran crisis, la crisis de los 70 del petróleo. El fabricante quiso economizar e inventó estos juguetitos. Eso no lo sabía yo, ¿eh? Han tenido tanto éxito que, ya ves, continúan con nosotros y han superado en población a los chinos. Dicen que si se dían de la mano, darían tres veces la vuelta a la tierra. Pues nada, seguiremos jugando con Playmobil. Muchísimas gracias por atendernos y por enseñarnos este maravilloso museo, Pedro. Gracias a vosotros. Espero que vengáis cuando queráis. Eso es lo que iba a decir, que desde aquí, Cristina, está todo el mundo invitado, toda Castilla y León. A que venga hasta Poyales del Hoyo, en Ávila, para disfrutar de este museo. Nos han quedado muchas cosas, pero vengan ustedes a verlo. Hasta luego, Cristina. El Museo Gigantea, perdona. El Museo Gigantea, eso sí. Hasta luego. Hasta luego a ambos. Pero envidia también me tenéis vosotros a mí. Porque fíjense qué bien acompañada estoy. Y qué guapos están hoy nuestros invitados del público. No me digan en este escenario. María Jesús Rosa, aquí bien acompañada. Del resto, por supuesto. De mis dos amigas. Ildefonso, que es uno... A ver, Pablo, vamos a ceder el micrófono a Ildefonso. Bueno, pues... Que es uno de los fundadores. Fundador de... Resultó... Cómo se hizo esta asociación en Valladolid. Fíjate. Vimos un anuncio en el norte de Castilla que hacían una fiesta los amigos de la capa de Arevalo. Y fuimos unos cuantos de Béjar, digo, de aquí de Valladolid. Usted, Ildefonso, es de Béjar. Sí, sí, sí. Y por eso que yo le decía, bueno, Ildefonso, ¿y por qué le ha dado por esto? Dice, pues porque yo soy de Béjar. Y eso imprime carácter. Y es la cuna de la capa española. Ahí está, ahí está. Bueno, y de Ildefonso, Pablo también quería insistir en que este fin de semana ya lo hemos comentado. Pues sí, este fin de semana se celebra la 12 Concentración Nacional de Amigos de la Capa en Palencia. Ahí estamos, estáis todos, el que queráis, invitados a ir. Nos juntaremos aproximadamente entre 400-500 personas de toda España. Y antes decía, ¿quién era? Rosa, que son más de 500 los que se reúnen de toda Castilla y León, amigos de toda España. Sí, generalmente en estas concentraciones, que es una por año, pues entonces va gente de toda España, porque hay mucha capa en España, muchas asociaciones que la tienen. Bueno, el año pasado pusimos a estar en Valencia, pues que no llevan capa, llevan mantón de manila. No, llevan mantilla. Mantilla, mantilla. Mantilla, mantilla, mantilla y peineta. No les dejan los hombres llevar capa. Sí, es verdad. Mantilla y peineta. Bueno, fíjate, además en este caso la suya es de su abuelo. Ah, sí, por supuesto. Dice que seguro que se casó con ella. Sí, es muy antigua, es de mi abuelo. Madre mía, qué joyas, qué joyas tenemos. Sí, la tengo como una joya. Bueno, que disfruten ustedes muchísimo este fin de semana, a todos los que acudan a Valencia, a este encuentro nacional de toda Castilla y León y del resto de España, que muchísimas gracias por haber estado aquí protagonizando desde Plató. Y nos despedimos con una canción, Albert de Tuna, conocida por todos, querida y eso sí, deseándoles que sean felices todos ustedes que están en casa, mañana más y mejor. Eso sí, a la misma hora, a las seis de la tarde. Un aplauso.